Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí en la tertulia de Fútbol sin Balón en Hablando del Madrid. Son las 10.03 de la noche y bueno, pues vamos a hablar un poquito fin de semana sin fútbol del primer equipo. Ha jugado el Castilla, eso sí, pero sin fútbol del primer equipo, fútbol de selecciones, que lo estábamos comentando antes. Y como digo, vamos a hablar de varios temas de actualidad del Real Madrid y tenemos a los tertulianos de siempre y hoy tenemos a una invitada. Tenemos por aquí a Inma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Inma? Buenas noches. Pues muy bien, encantada de estar aquí. Inma es tuitera, tuitera bastante activa del Real Madrid, ¿no? Sí. Y también amiga y colaboradora en el Chiringo, bueno, que de hecho por eso contacté contigo. Después te voy a preguntar alguna cosita, Inma, porque siempre que pasa alguien nuevo por aquí, pues le pregunto cuatro cositas. Nada muy complicado. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Didac. Chicos, Inma, muy buenas. Pues nada, un poco que ha jugado España ahora, pero un poco triste por no... Estos parones de selecciones con amistosos, la verdad es que no valen para mucho, pero bueno. Por eso quieres sacar el tema de Bale, ¿no, Alex? Fuf. Va a estar curiosa, va a estar curioso, porque hay cosas que yo aún así me he enterado que no sabía. Claro. Y... Y va a estar... Va a estar el tema bastante caliente, Didac. Claro. Bueno. Bastante caliente. Vamos a ver qué nos cuentas de Bale. También tenemos a Charlie desde México. ¿Qué tal, Charlie? Buenas. Hola, Didac. Siempre hago el cálculo. Buenas tardes, ¿no? Eso sí. Sí, exacto. Buenas tardes. Tres de la tarde, aquí. Un calor insoportable, pero bastante tranquilo. Yo, a diferencia de Alex, estos parones de selecciones los disfruto bastante. Un pequeño descanso. Nunca viene mal. Y más cuando no soy nada pegado al fútbol de selecciones, pues se disfruta más, la verdad. Perfecto. Miradlo de otro punto de vista. Perfecto. Jafo, ¿qué tal? Te preguntaba antes por el grupo, si después de lo del 0-4 que decías que tú eras de estos madridistas que si perdíamos un partido así, ni cenabas, casi ni dormías, has cenado, has descansado, ¿todo bien? A ver, no te se escucha, Jafo. El micro ese tan pro no nos está funcionando, ¿no? Nada. A ver, ¿ahora? No, no te escuchamos. A ver si... O si no sales y vuelves a entrar. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, perfecto. Eso. ¿Cómo estás, Pablo? Ay, Pablo, madre mía. Te digo, Pablo, ¿sabes por qué? Porque Pablo nos acaba de hacer aquí una donación de un beat y me sale Pablo hasta en la sopa, tío. Hoy que no está por aquí. ¿Cómo estás, Jafo? ¿Qué tal? Me escucháis, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí. Sí, eso decías. Si has comido, si estás más tranquilo, ¿sí? Sí, bueno, buenas noches a todos. Sí, acabo de comerme media pizza familiar. Antes me las comía enteras, pero ahora que llevo comiendo bien, tengo que tener el estómago más cerradito y ahora ya solo está media. Bueno, pues... Sí que... Sí, hoy he cenado. Pero bueno, yo sigo todavía en el resquemor del 0-4. Me parece inadmisible y cuando pienso en ello me cabreo. Pero bueno, que no afecte a los... a la Liga, etc, etc. Esperemos que no. Hoy no vamos a hablar del clásico. Dar las buenas noches también a la gente que está por aquí por el chat. A Roiván, a Pefer, a Jack, José Luis, Romoga, que es la primera vez que entra. Gracias por el seguimiento. A Pablo, a Rodri también. Y bueno, José Luis también he saludado. Y nada, pues después van a entrar más tarde tanto Óscar, que bueno, va a entrar un poquito más tarde, y también Damián. Por lo tanto, después vamos con sus entradas. Y como decía, ¿no? Pues tenemos una invitada hoy aquí en la tertulia. Es Inma, bueno, lo que he dicho al principio para presentarte un poco, que eres tuitera bastante activa del Real Madrid. Y coméntanos, coméntanos lo que tú quieras de ti y sobre todo, pues qué relación tienes con el mundo del fútbol en el sentido que, pues, lo que tú quieras. ¿Por qué eres del Madrid? ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Si vas a ver los partidos? Cuéntanos. Bueno, ver los partidos no puedo porque yo en Granada. Entonces se me hace muy difícil. Pero desde chica, mi padre, desde que he estado en el viento de mi madre, siempre me pone partida y demás. A ver, perdona, Inma. Jafo, creo que se acopla por ti, creo. Porque te queda marcado a ti. No sé si tienes el altavoz, quizá o algo, pero se acopla por ti. Ahora no te escuchamos. Jafo, aquí con los problemas técnicos. Ahora sí te escuchamos. Vamos a probar. A ver, vale, nos contabas, Inma, perdona. Sí, que, bueno, desde pequeña mi padre me ha inculcado muchísimo al Real Madrid. Además, mira que soy de Granada, pero desde chica he mamado al Madrid. Y mi ídolo siempre ha sido Casillas, aunque, bueno, últimamente, con los últimos años, ¿no? Pero, bueno, sí, del Real Madrid. Luego me interesó muchísimo para el Bayern también, que es mi segundo equipo. Y luego el Liverpool, que es mi tercer equipo. Y nada, ahora mismo, pues, desde hace muchísimos años, desde que Mou trajo a Madrid, es mi jugador favorito, sin ninguna duda. De hecho, cuando se retiren en el 2023, iré al nuevo navego a verle. Grande, grande. Bien, bien, bien. Y poco más. Vivo, vivo, y para el Real Madrid. O sea, para mí el Madrid es literalmente mi vida. Y, de hecho, por ellos empecé a jugar al fútbol. Ahora yo soy futbolista también, federal, en la selección andaluza. Y nada, ahora mismo mi ejemplo a seguir, antes mediocampista, ahora sí centro, mi ídolo a seguir ahora mismo es Álava. Yo soy más demilitado, pero bueno, no es malo, ¿eh, David Álava? No, no, no es malo, no es malo. Bien, bien. Bueno, pues muy bien. O sea, lo que decimos, futbolera, futbolera. Y aparte del Real Madrid, lo que desconocía es eso, ¿no? Segundo equipo al Bayern. Aquí tenemos a Alex, un gran amante de la Bundesliga. Y es un poco en plan coña, ¿no? Pero bueno. Y después del Liverpool, sí, sí, sí. Yo en Liverpool había un tiempo que también cuando estaba Benítez y todos los españoles, que lo seguía bastante en ese momento. Por lo tanto, guay, guay, guay. Bueno, también soy de Granada, pero bueno, de Granada es obvio que soy, porque nací aquí, pero... Bueno. Bien, bien, bien. Dicen que en el, por el chat te dicen, Inma, en el canal somos de Cafucas. ¿Tú eres de Cafucas o no? ¿Sabes quién es Cafucas? Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Bueno. ¿No mucho? No mucho. No mucho. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, vamos a empezar. ¿Qué? ¿Perdón? Mientras no juegue Cafucas, nos gusta a todos. A ver, Charlie, pero antes que Carvajal este año, ¿qué? Porque tú tampoco no estás cada día aquí en las tertulias, te lo pregunto ahora. A ver, ¿con el nivel de Carvajal no sería titular para ti ahora o...? Es que entre Carvajal o Lucas Vázquez es pedirme que me pegue un tiro en el pie izquierdo o en el pie derecho. Prefiero que juegue Nacho, de ese lado, y otra cosa. Pero si tengo que elegir uno de esos dos, es lo que es más que tenga. Buena solución. Pues como decía, vamos a darle, ¿no? Hay algunos, varios temas. Algunos vamos a esperar que vengan Oscar y Damián, porque básicamente los van a sacar ellos el tema. Y empezamos con el tema, bueno, podría ser el tema estrella de esta noche, ¿no? Alex es, Alex, es un gran amante también de Gareth Bale. Sabéis que él ha dicho aquí en Tertulia que si Gareth Bale marca con el Real Madrid, nunca lo va a celebrar. O sea que... Cuéntanos, Alex, ¿qué nos querías contar del tema Gareth Bale? Bueno, a ver, estos últimos días, la verdad es que, bueno, pues como habréis visto seguramente en noticiarios de deportes, Twitter, periódicos deportivos y demás, que, bueno, pues que Gareth Bale va a jugar, está jugando la repesca con su selección, ganó 2-1 a Austria, eliminando a la Austria de David Alaba, y con dos goles suyos. Los dos goles que marcó Gales fueron los dos goles de Gareth Bale. Uno de falta que es un golazo, cosas como son, y el segundo también la engatilla bien desde dentro del área. Han salido muchas cosas y yo siempre lo he comentado. Yo, cuando Gareth Bale vino al Madrid en el verano del 2013, yo era un gran amante de Bale. O sea, para mí era uno de los mejores fichajes. Una delantera de ensueño, la BBC que se contaba, Bale, Benzema y Cristiano, que marcó una época, la delantera de las cuatro Champions en cinco años, hasta que llegó un momento en el que yo lo he dicho que se torció, ¿vale? Se torció para mal. Puede ser por su... por su... aspecto no, no me sale la palabra. Por su estilo inglés, por el entorno que aún ha salido llevarle, por su representante, que incluso nos ha llegado a faltar al respeto a la afición, a nosotros, a los madridistas, diciéndonos que somos unos... unos antipáticos, unos... es que por decirlo... por decirlo flojo, porque tampoco quiero que te chape en el directo hoy, Tidak, diciéndonos vamos que son unos... que somos gilipollas, en pocas palabras. Y hemos dicho de todo, ya lo sabes, tío, y no han chapado de momento, o sea, tranqui. Así que, a ver, yo he de decir que Gareth Bale ha sido, aunque se vaya mal del equipo, ha sido una leyenda. Ha marcado goles muy importantes y ha ganado cosas muy importantes, pero he recalado unos datos, en los cuales, desde que está en el Real Madrid, desde que fichó en el 2013, hasta seguramente este verano, que de momento digo que son datos que se van a actualizar, porque seguramente se le va a sacar alguna lesión más, de aquí hasta que termine la temporada. Así que, de momento, hasta el día de hoy, Bale ha tenido 30 lesiones, en diferentes sitios del cuerpo, de los cuales le ha tenido 572 días parado, y se ha perdido... Es año y medio, tío. Año y medio. Y se ha perdido una friolera de 124 partidos. Sí, sí, total. O sea... Estamos hablando de nueve años. Nueve años que ha estado en el... que va a estar en el Madrid. A mí lo que más me molesta no es esto, que al fin y al cabo hemos tenido jugadores... Robben también era prácticamente de cristal. Hazard está teniendo muy mala suerte con las lesiones, ahora que se le presenta esta nueva, que lo va a dejar también apartado un mes y medio. Pero bueno, eso es tema de... que luego lo veremos. A mí lo que me molesta es que es un tío que ha faltado al respeto, al equipo, a la entidad, a la afición y a sus compañeros. Sobre todo desde que... desde hace 2019 o así, que fue cuando verdaderamente empezó a torcerse. Se le está diciendo ahora que ha sido culpa de Ancelotti de no querer recuperarlo. Un pequeño dato que voy a dar. Lopetegui empezó poniéndolo, luego vio la realidad, dejó de ponerlo. Esto, perdona, estos datos que vas a sacar ahora, me imagino que son esos, ¿no? Que... bueno, o sea, tú después lo dirás, ¿no? Pero los he escuchado, creo que ha sido hoy, no sé, creo que era... que lo decía Iñaki, creo, o no sé en qué programa que he estado escuchando, pero sí, sí, cuenta, cuenta eso. Sí, bueno, la fuente lo dice un colaborador del Chiringuito, un programa televisivo de aquí en España, que la verdad es que me viene que ni al pelo, porque tiene toda la razón del mundo, sinceramente. Después de Lopetegui, tiene de entrenador en el Real Madrid a Hernán Solari, no le pone. Creo que si no me equivoco, luego vuelve Zidane, no lo pone. Luego se va al Tottenham, cedido un año. Con Mourinho sí que es verdad que juega un poco más, pero cuando llega a mitad de temporada, hacia el final de temporada, deja de ponerlo. No lo pone, porque no le rinde en el campo. Y ahora Ancelotti, que hay que decir que con Ancelotti empezó jugando. Empezó jugando, empezó jugando. Hasta que, hasta el día de hoy, que tampoco le pone. Perdona, que dice que se pasa a saludar y que, y eso, que se marcha. Saludos a Rodri del Chiringuito y también para ti Inma, te está diciendo. Te dice, además, Inma Madre, te dice. Qué grande, Rodri. ¿Qué ha dicho? Decías, Alex. Sí, sí, al fin y al cabo, no es cosa de un entrenador, ni de dos, ni de tres. Estamos hablando que en el Tottenham tuvo a Mourinho, ¿vale? Mourinho, o sea, un tío que algo sabrá de esto, digo yo. Sí, sí, sí. Ancelotti, pienso que también sabrá algo. Zidane también. Solari, aunque tenga poca experiencia, creo que también. Y Lopetegui, pienso que algo sabrá de esto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Un tío se ha reído, como he dicho antes, de la entidad, del club, de los aficionados y encima de sus compañeros. La última que nos ha hecho fue borrarse por unos supuestos dolores de espalda para no jugar en el Clásico. Porque han salido informaciones de que Bale hubiese sido el que hubiese jugado de falso 9 contra el Barça en el Clásico. Si los hubiera borrado. ¿Por qué? Porque quiere jugar con su selección. Normal que haya jugado el partidazo que jugó con Bale, con Gales, si lleva tres meses preparándose para ese partido. Bueno, ya lo vimos con la banderita, ¿no? Efectivamente. Bastantes desprecios que nos ha hecho. Gales, Golf, Madrid. In that order, en ese orden. Desprecios de estar en la grada choteándose, haciendo como que mira, se pone como la mascarilla en la cara, mirando con unos cantalejos así. Es un tío que encima es el mejor pagado del equipo. Que eso es lo que más me revienta. Que encima es el mejor pagado del equipo. Un activo totalmente tóxico que pienso que va a empañar todo lo que ha hecho en el club por un comportamiento infantiloide, al fin y al cabo. ¿Crees que no tengamos buen récord de Bale a corto plazo o a largo plazo? Porque imagino que como vayan pasando los años, nos vamos a ir quedando con lo bueno de Bale. Seguramente. Porque es un tipo que en dos finales te ha dado dos goles importantes. Vamos, chicos, perdónate. Voy a hacer un pequeño vistazo al chat porque están comentando mucho del tema Bale y no quiero dejarlo. Primero, Carlos comentaba que si marcaba el gol de la número 14, que tú lo celebras, Alex. Eso dice. Oscar también está por aquí, que dice que está de camino. Aguante Bale, que es un sinvergüenza, pero es nuestro sinvergüenza. Bueno, un poquito en la línea de lo que comentábamos muchos de nosotros. Que mientras esté aquí, evidentemente, si se puede aprovechar algo, se aprovecha. A ver, ¿qué más? Dicen si podemos hacer un homenaje a Pedri. Y después dice, perdón, que es un canal madridista. No vamos a hacer un homenaje a Pedri, evidentemente, pero estás bienvenido. Más faltaría. O sea, siempre que sea con respeto. No vamos a hacer un homenaje a Pedri hoy porque hace mucho frío. Esto del frío no sé lo que es. Lo estoy escuchando, pero ¿qué se ha quejado? Creo que dijo que cuando hizo las pruebas con el Madrid hacía mucho frío. Hacía mucho frío y que no pudo entrenar bien. Y por eso no le vamos a hacer hoy el homenaje porque hace mucho frío. O sea, haremos calmerado. Dice Odan en el chat, dice, vamos por partes de... Es indudable que Bale lleva tres años desaparecido. La campaña de los medios contra él fue desde el día uno. Totalmente. Eso también es verdad. ¿Qué más? ¿No creéis que todo esto de Bale es para quitarle hierro al ridículo del clásico y de Ancelotti? Pues bueno, al menos nosotros no, porque hablamos... Pero de Bale viene de lejos. Sí, sí. Es más cosa de la prensa que de... A ver, ¿qué más? La prensa. Ya demostró con la bandera. Sale diciendo que somos repugnantes. No, lo dice la prensa. No lo dice de los aficionados. Habla de la prensa y lo habla con razón. A Gareth Bale, antes de ficharle, ya decían que si venía lesionado, que si venía con una hernia. Te quiero decir, o sea, la prensa española, en su mayoría antimadridistas, fíjate lo que están diciendo ahora, que Gareth Bale ha sido un fracaso para el Real Madrid cuando es mentira, ¿vale? Yo lo volvería a fichar, yo lo volvería a fichar y en las mismas circunstancias, ¿vale? Y dicen que de en veleno, o sea, ese es el nivel. Yo puedo estar de acuerdo contigo, ¿vale? Diferentes, pero, o sea, entiendo la comparación desde el punto que... A ver, espera. Se ha quedado... Voy a aprovechar un momentito para leer una cosita del chat. Dice, en lo del tema del eslogan de Gales, ¿vale? De la banderita, que fue lo que dijo Mijatovic en la SER, bla, 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 de la pancarta para contestar a Pecha. Vale, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Pero, evidentemente, no tienes que hacer esto, ¿no? Porque ya, con todo el mal rollo que hay en ese sentido, pues no tienes que hacerlo. Isma, tú, cuando quieras intervenir, totalmente libre para intervenir, ¿eh? ¿Qué opinas del tema Gareth Bale? Pues, a ver, yo el otro día vi un tuit diciendo... Bueno, poniendo el gol, ¿no? El golazo me metió de falta. Es un golazo. Diciendo que Bale era el malo de una historia mal contada. Y yo, en plan, que el malo, si se ha lesionado un montón de veces, aquí el malo es Bale. O sea, no es casualidad que Ancelotti, o sea, la culpa es de Ancelotti, no. La culpa ha sido de Ancelotti, que sí Lopetegui, que sí Zidane. O sea, es mucha casualidad. Aquí la culpa es de Bale por lesionarse tanto y demás y por lo que decíais, el golf, la bandera, tal y cual. A mí, leyenda. Pero ahora mismo, bueno, ahora mismo y en los últimos años, que es un jugador que estorba muchísimo. Muchísimo. Y que se está riendo del Madrid y no se puede permitir que se ríe de un club tan grande como él. Total. Comentan, perdona, Jafo, ahora voy contigo. Comentan en el chat varios comentarios de que estamos sacando eso. No sé si nosotros, ¿eh? Si refieren a nosotros, para tapar un poco lo del Clásico. A ver, el día del Clásico, o sea, estábamos después en directo aquí. Todos nos pegamos aquí dos horas con unas caras de mierda, pero aquí estábamos. Entonces, no, no, simplemente ya digo, es porque no hay fútbol, entonces, ya digo, hemos decidido entre nosotros sacar unos temas y ya está. Evidentemente también el chat está para, si quieren sacar temas. Una cosa no quita la otra, o sea, vamos a estar llorando una semana por el Clásico. El Clásico, si ellos... La prensa, la prensa, dicen en el chat, pero bueno, sí, sí, sí. A ver, eso, yo creo que lo del Clásico está ya más que olvidado, ¿vale? Te puede irritar si piensas en el 0-4, pero es un partido, son tres puntos que no se ganaron y siguen a 12 y tenemos al segundo a 9. O sea, el Clásico está ya más que olvidado, ¿vale? Sobre lo de Gareth Bale, yo pienso que no se puede olvidar lo que ha hecho, ¿vale? O sea, Gareth Bale, quieras o no, cuando se retire, va a ser una leyenda del madridismo. Ahora bien, las lesiones, Gareth Bale se ha lesionado mucho, pero no es un jugador conocido por no cuidarse. Hay jugadores conocidos por no cuidarse como Isco y como Hazard, ¿vale? Tenía que salir Isco, tío. Y las lesiones, no, pero es que las lesiones de Hazard le vienen de eso. En el Chelsea ya no se cuidaba y es un tío que cuando llega a una edad 28, si tienes problemas de peso, corren más riesgo de lesionarte, que es lo justo lo que le ha pasado a él, ¿vale? Con Gareth Bale yo creo que no es el problema, es decir, achacarle, echarle a él la culpa de las lesiones puede ser un poco injusto. Lo que sí creo que es un tío que desde hace unos años aquí desconectó por completo del Real Madrid. Él está pensando ahora en otras cosas, en concreto, piensa en Gales, piensa en la clasificación para el Mundial, lo que sería para él retirarse cuando un Mundial, porque no creo que le queden muchos años de fútbol, y no hay que hacer tampoco una peli de Gareth Bale. O sea, Gareth Bale el 30 de junio se pira, y adiós muy buenas. Ya está, no es un jugador que le queden dos, tres años, que le quieran meter una operación. Te quiero decir, lo que ha dado Gareth Bale es imborrable. Que ha levantado cuatro Champions League, y ha sido fundamental en todas ellas, en todos los títulos, ha sido fundamental el gol del Liverpool, el segundo gol contra el Atlético de Madrid de cabeza, que el gol de la victoria es suyo, el gol en la Copa del Rey. O sea, te quiero decir, al final yo prefiero, si tú me dices, ¿le volverías a fichar en las mismas circunstancias? O sea, sí, es un jugador que lleva aquí con nosotros desde el 2013, que ya está más que amortizado el fichaje. Yo no me lo ficharía otra vez. Yo no he dicho que una cosa lo quita la otra. Estoy de acuerdo en lo que tú dices, que poco comprometido, sí, que se esté riendo. No, yo no considero que se esté riendo. No, no considero que se esté riendo. Él es lo que está irritado con la prensa, y con razón, que a Gareth Bale no se le ha parado de dar de hostias desde antes de que lo ficharan. Y las portadas las tienes ahí. Viene con una herida, viene adicionado. Perdona, eh, perdona. Es verdad. Perdona solo, Charlie, muy rápido. Lo del tema del partido del Clásico que se borre para jugar contra Gales, ¿no es reírse del Real Madrid? Eso también es contra la prensa. Eso es él. Vale, pero es que eso de borrarse, ¿quién lo dice? A ver, él estaba en la convocatoria y después… Y de repente desaparece. Pero mi pregunta es, ¿ha salido alguien del club? Ni saldrá. Ancelotti. Ni saldrá. Nunca han salido a esas cosas. Pero todo parte de la prensa. Sí, sí, vale. La prensa es quien ha dicho que se ha borrado, que estaba… ¿Dónde está la… La… Parte médico. No, ¿dónde está el listado de jugadores, la convocatoria de Gareth Bale antes del partido que saliera? Yo la tengo, si quieres, de mi prensa. Te la enseño. Te espero, sí, si no te la busco. Sí, sí, sí. Bueno, ahora me has dejado… Pero además una parte… O sea, entiendo que la ciudad de Gareth Bale es contra la prensa. Al final es dar más… Mira, todas estas cosas salen para desestabilizar al Real Madrid. Y al final nosotros mismos nos hacemos un flaco favor cuando entramos en estas cosas. Yo puedo entender el cabreo de Álex, que también en parte es mío, porque a mí lo que me da es rabia de lo buen jugador que es. Claro. ¿Vale? Y para ver si lo número uno mundial… Y lo que es, mira lo que ha hecho en el partido con Gareth. Si se pone, se pone. ¿Vale? Pero me parece un tío que se ha perdido al final las posibilidades de haber sido mucho más de lo que ha sido. Yo considero que es peor jugadores como Mariano. Ese tío sí que tiene jeta, Mariano. A Mariano se le ha pedido por activa y por pasiva que se vaya a otro equipo que no va a jugar. Y sabe lo que dice Mariano, que no se va, que él no deja de cobrar 5 millones de pavos. Y de Mariano no está hablando de Mariano. De Mariano porque es políticamente correcto, se calla, no dice ni mu, nadie le critica a Mariano. Pero también no es culpa de Mariano que cuando se iba a ir al Sevilla el Madrid lo quiera recuperar y le quiera dar el 7 y lo traiga. O sea, eso tampoco es culpa de Mariano. El fichaje de Mariano para mí es culpa del club. No, la culpa no es de un jugador firmar un contrato. Claro. Pero si a ti te están diciendo, oye, mira, el entrenador que viene no cuenta contigo, llega el entrenador y te dice, mira, no cuento contigo, ¿vale? Si no te quieres ir porque cobra 5 millones y porque otros equipos no te lo van a pagar, eso es todavía peor que el jugador que está. Ahora, pero porque luego Mariano, tú le viste cuando salió contra el partido del Barça, no persiguió nada. Aquí tengo la convocatoria, el partido del Clásico, aparece. Yo no lo vi, yo os creo, te quería decir, pero que al final es seguir dando bombo. Gales tiene, entre ceja y ceja, igual que estaba claro que los del Barça tenían el Clásico en el calendario desde hace muchos meses, Gales tiene estos partidos desde hace muchos meses. Y a lo mejor que el jugador se borrara del partido para no lesionarse para Gales, pues mira, puede ser. ¿Está mal? No, está fatal. No lo debería de hacer. Pero a lo que voy es que se quiera ahora, yo lo que percibo es que se está vendiendo una imagen de Gareth Bale, de que se ha reído el madridismo, que ha sido un fracaso de fichaje y que va. No, no, no. Lo volvería a fichar 100 veces más. No digo que lo hayas dicho tú, Ale, digo lo que yo oigo en Twitter. No, no, sí, 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 sí. Es que para mí, o sea, lo de Bale es lo que tú dices, Jafo, hace poco, que creo que él mismo lo dice en la convocatoria con Gales. Desde que salió este partido de la rapesca, él estaba enfocado solo en eso. A mí eso es lo que me parece faltar al respecto del Real Madrid. Después, los gestitos, los que puso Didac en la previa, con la mascarilla en la cara, esos temas a mí no me importan y creo que es más para la prensa. Si no es para la prensa, perfecto, pero esas son cosas de él. A mí lo que me molesta, y yo no me meto mucho en cosas de la prensa española porque me toca demasiado lejos, pero es eso, que diga abiertamente que cuando está con Gales, que solo vive para Gales y que él está enfocado desde hace mucho tiempo en esos partidos. Y yo a Gareth Bale, y no me acuerdo si lo dijo él o algún periodista cercano a él, si Gales no va al Mundial, yo creo que este se retira y adiós. Es un futbolista que ya no le interesa a su club. A mí eso es faltar, para mí eso es faltar el respeto. Ya lo que diga o haga, eso no me parece tan importante. Hay una cosa que diréis también, los jugadores, ahora que hay Mundial en diciembre, ¿tú qué jugadores crees que en octubre me van a meter la pierna? Los brasileños son jugadores que viven por y para la selección. Y ha habido millones de ejemplos de futbolistas que no hacían nada, y luego llegaban al Mundial y se salían. Te quiero decir, a Gareth Bale, la crítica que dice que son unos sinvergüenzas va a la prensa y va con razón. Sí, claro. La decena que le han metido a Gareth Bale, la decena que le han metido a Gareth Bale... Ha sido de locura. Total, total. Y no olvidemos que eran lesiones. Alguna injustificada a lo mejor, o exagerada. Pero son lesiones. No puedes criticar a un futbolista por lesionarse, porque supone que es algo que no elige. En ese punto yo estoy con Gareth Bale. Escuchaba chicos en la prensa, que no sé si estaréis de acuerdo, que si eso que está haciendo lo hiciera un español, le llamarían patriota. O sea, que lo alabarían. En Gareth debe ser un héroe. Evidentemente la prensa, ya digo, es que sí, que sí, que le ha dado mucho... ¿Os paráis a analizar casos de jugadores que se han borrado para partidos, que no han hecho, que no han corrido? A mí me parece todavía más flagrante, sinceramente, tío. De verdad. Yo cuando veo el partido del Real Madrid-Barça, el 0-4, cuando sale Mariano, los minutos que sea, y no presiona, tío... Pero eso sí que me parece una falta de respeto. Que eres un jugador que no juega... Esperas de cada jugador, de Mariano, esperas que no se caiga en el campo y ya... Pero una cosa, Jafo, una cosa. Antes de... te corto un segundo. Eso de que los futbolistas para octubre y todo eso no van a meter la pierna, el que paga es el Madrid, ¿eh? Las elecciones no pagan. Que Bale, hay de Facebook, está cobrando 17 millones y pico de euros que cada mes, clink, clink, llega la caja y te ingresan el dinero y a mí eso, mira, eso, pero ni con Bale, ni con Vinicius, ni con Benzema, ni con Courtois, ni con ningún jugador del mundo me vale que se me diga que... ¿Por qué no? Porque si es así, si es así, de verdad, todo es fuera. Todo es fuera, juego con el Castilla, me da igual. Yo estoy de acuerdo contigo. Quien le pagas el club y es al que se tiene que... Pero es una realidad y pasa que hay jugadores que llegan al Mundial y lo vas a ver y no meten la pierna. ¿Por qué hay jugadores que con los equipos en los últimos meses, que son donde te juegan los títulos, en el mes de abril-mayo, bajan el rendimiento y dices tú, tío, que ha sido de este, su club ha perdido todos los títulos con los que jugaba y luego llega Julio y te hacen un pedazo Mundial que dices tú, pero bueno, tío, esto viene... Es intrínseco en el ser humano. Tienen prioridades. ¿Está mal? Sí. Pero está mal también... Una cosa, y con esto termino. Está mal cuando un jugador... Mira, el Madrid ahora mismo se está matando por Mbappé. ¿Vale? ¿Le quiere fichar? Bueno, yo creo que ya lo tiene fichado. Pero, o por... Le ofrece 5, 6, 7 años. ¿Vale? Si tú corres la mala suerte que el jugador a los 2 años decida que no quiere jugar más, que no quiere meter la pierna y que no... Tú le vas a tener que pagar hasta los 7. ¿Me entiendes? Que es lo que pasaba con Dembélé. Y tú no le puedes decir, vete, no sé qué. Le puedes criticar que no se quiera ir, pero es una elección del jugador. ¿Me entiendes? Y al final, estamos, yo creo, criticando en exceso porque vienen más de la corriente antimadridista y los mismos madridistas somos las que la cogemos, la hacemos nuestra y metemos cera. Y lo único que conseguimos es estabilizar. Hay muchos jugadores... Jersey Dudek, que es un portero que mucha gente le recordará con mucho cariño, pero ahora es un portero que no se quiso ir del Madrid siendo tercer portero porque aquí vivía de puta madre y porque... Bueno, es una opción. ¿Me entiendes? Inma, no, estos tíos no te dejan hablar, ¿eh? Alguna cosa... No, 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 no. Inma, tú si me ves muy desacerbado, me cortas. No, 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 no. Alguna cosa que quieras apuntar de Bale, Inma, antes de cerrar tema Bale, porque lo vamos a cerrar ya. Vale, a ver. Bale, a ver, para mí, 20, pues es leyenda y demás, o enten, nadie lo nega. Pero es que, por ejemplo, si un jugador, ejemplo, ¿vale? Modric no lo va a ver nunca criticado por la prensa porque no hace nada malo. O sea, no hace nada malo. No se ríe del club, no dice... Es que no hace absolutamente nada. Pero claro, si veis... Me dices a Modric, Inma, que es una leyenda, es un dios, ¿sabes? Es que como Modric, desgraciadamente, no vamos a tener a... Vale, pues con Kroh, con Kroh. Vale, pues con Kroh, por ejemplo. O sea, y obviamente... O sea, estoy de acuerdo contigo porque, por ejemplo, Mariano, para mí me parece una basura de jugador, sin faltar respeto. Pero es que es una basura, tío. Una basura grande, Inma, grande. Porque es una basura. Y por ejemplo, para mí... Para mí... Lo puedes poner, ¿eh? Lo puedes poner. Para mí es peor fichaje Hazard que Bale. Pero muchísimo. Sí. Lo hago mucho más. Por supuesto. Muchísimo. Entonces, Bale... Bale, muy bien. O sea, yo le agradezco todo lo que ha hecho. Para mí es una leyenda. Pero, tío, cobra... Como has dicho antes, 17 millones de euros en neto. Y es como... Tío, que te está pagando el Madrid. Bórrate para cualquier partido. Pero no te borras para el clásico. Que sabes que la gente... O sea, yo vi en Twitter que la gente pedía a Bale. Ya que no estaba Benzema, pues pedía a Bale. Y yo quería... Yo quería ver a Bale. Es que... Estoy segura de que si puedo... Es la segunda mejor opción detrás de Benzema. A ver si yo... Bale, en realidad... Después de Benzema. O incluso al lado de Benzema. Bale es el mejor jugador que tiene el equipo. Yo no lo discuto. Yo no lo discuto. Y con esto termino Didac. Por mi parte, tema Bale. Yo no lo discuto. Y no discuto que vaya a ser leyenda. Y que a largo plazo, como ha dicho Charlie. Se le recordará como el tío que marcó el gol de la Copa del Rey. Con Bartra en el retrovisor. El gol de la décima, que era la victoria. El gol de chilena contra el Liverpool. Tirar un penalti en la tanda contra el Atlético de Madrid. Lesionado. Ole. Ole por él. Ole por Bale. Pero a mí, lo que me chirría es que sí. Que vale. Que muchas veces... A lo mejor, la prensa le ha atizado síndrome de Asperger. Hernía discal. De todo. Se la atiza a Bale de todo. Pero lo que no puede pasar es... Rajada de la gente de Bale. Jonathan Barnett. Los aficionados del Real Madrid han sido asquerosos. Jonathan Barnett carga con dureza contra los aficionados que critican y dudan de la profesionalidad. Y el compromiso de Bale. Pues, ¿se borra del partido del clásico? Eso no es profesionalidad. Eso es un payaso. Eso es la gente. A ver. Que hay cosas injusticias. Yo soy un aficionado. Hay cosas indefendibles de Gareth Bale. ¿Vale? Y ya con eso termino Didac. Pero, al final, las cosas buenas yo creo que superan a las malas. Y, al final, otra cosa. Gareth Bale, el 30 de junio está fuera. Sí, sí. Hay muy buenas, te quiero decir. Ojalá llegue. Pero, bueno. Yo estoy también deseando que llegue, pero por otras cosas, ¿no? Por gente que va a venir y tal. Efectivamente. Yo por el dinero. Yo por el dinero. Por lo que se ahorra el Madrid, dices. Sí, claro. Claro, eso va a ayudar para nuevos fichajes. Está en claro. Son 60 brutos entre Bale, Marcelo e Isco, el amigo de Didac. Creo que el tema del audio. Creo, Inma, ¿puede ser que te se acople a ti? Puede ser. Porque solo es cuando tú hablas. No sé si lo tienes en altavoz o puede ser. No, no, no. Con los cascos, ¿no? ¿Tienes Twitch abierto también? No. Es que como estoy con el móvil, no puedo abrir Twitch. O sea, no puedo abrir nada. No sé. Bueno, da igual, da igual. No hay ningún problema. Vale, cerramos tema Bale. Primero, dando las gracias a la gente que está en directo, que estamos entre 20 y 25 personas y a todos los seguimientos que ha habido durante este rato. Guerra KSC, Totistas, Isaac Guardia, Robert Topinos, Javi, Tortuga Ninja. No sé si será Mbappé, que nos está viendo. Kylian. Saludos a Kylian. No, Jonay Snoop, Odan. Odan, que va muy fuerte en el chat y me gusta. Me gusta mucho. Lo digo ya desde aquí. O sea, muy fuerte. Nos está mandando algún recadito y pegando fuerte, pero bien, bien. O sea, es eso. Te debo el verde. Hombre, Damián. ¿De qué equipo eres, Odan? ¿Qué tal? Buenas noches, Damián. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola, Damián. Damián Mbappé hablando del Madrid. Kylian, que digan el chat en qué equipo jugará el año que viene. Que nos de la... Eso, eso. Kylian, cuéntanos a ver dónde vas a jugar. También nos dicen saludos desde Alemania. O sea, que saludos. Joder, eh. Y te dicen saludos a Fede Valverde. Buenas noches, Fede. ¿Cómo de llegar? Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Bueno, he estado viendo el directito un poco. He visto ahí a Jafo que yo comparto, la verdad, la opinión que tiene sobre Gareth Bale. Yo creo que es muy fácil esa persecución que ha ido detrás de Gareth Bale, que es verdad que todos estamos de acuerdo, que ha faltado el respeto al Real Madrid en muchísimas ocasiones, que el ciclo de Gareth Bale, por suerte, ya ha acabado y iba a finalizar su contrato. Pero es que un tipo que ha marcado más de 100 goles con el Real Madrid, que ha dado goles importantes en finales, que ha ganado 4 Champions en 5 años y que al final, pues al tipo que juega al golf, aparte del fútbol, pues yo creo que al final es más fácil de perseguir. Pero sí que también estoy de la opinión con Alex de que, por ejemplo, mientras esté en el Real Madrid no puede hacer eso. Es decir, si él de verdad está comprometido con el Real Madrid, no puede el día del Clásico llegar con un parte médico de lesiones y decir al Madrid, o me pagáis esto, no juego. Evidentemente, el Madrid no se lo va a pagar y se quedó sin jugar el Clásico, evidentemente. Pero sí que es verdad que si nos quedamos en términos futbolísticos, yo creo que todos estamos de acuerdo que Gareth Bale está más que amortizado, que es una leyenda del Real Madrid y que por él, básicamente por él, no va a salir de la mejor manera del Madrid. Sí, yo sí que le voy a recordar como un jugador que nos ha hecho disfrutar, al menos el tiempo que ha estado aquí, pero la imagen que da, sobre todo en los últimos años, pues no es buena para Gareth. Dicen en el chat, Jonay y Snoop, ¿qué opinamos de la cantera del Madrid? Te invito, Jonay y Snoop, al lunes a ver a las 10 de la noche también aquí el podcast que hacemos con Damián, que está por aquí, y con el especialista, digámoslo así, de la cantera con Rubén, que ahí hablamos del Castilla cada lunes, de los partidos del Castilla y de varias cosas. Hay bastantes cositas en el chat del tema Bale, ya digo, vamos a cerrar el tema Bale, pero bueno, por resumir un poco y dar muy brevemente mi opinión, está saliendo el tema del golf y tal. Yo esto estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jafo, con el tema del golf y tal. Eso, o sea, son gilipolleces que la prensa coge para meterle palos, porque es que es absurdo, es que es absurdo, porque... Stephen Curry, Stephen Curry en la NBA, Stephen Curry en la NBA juega al golf, que sí que es verdad que lo de Gareth Bale le ayuda más a la prensa a darle la razón, porque claro, un día no juegas con el Madrid, al día siguiente te vas a jugar al golf, pues coño, Gareth, o sea, ¿sabes? Sí, sí, pero también... Pero sí que es verdad que es una tontería. No debe ser el único. Es que es como si tú juegas al padel y yo qué sé, y un día no estás aquí en Tertulia y en el chat dicen, a ver, gilipollas, ¿qué hacías jugando al padel? ¿Sabes? O sea, tienes que estar aquí. No, hombre, no, coño, es que en su tiempo libre que haga lo que quiera, o sea que... Eso es. Ahora sí, vamos a cerrar Gareth Bale después de prácticamente... Mira, va a entrar Oscar. Vamos a esperar a ver qué entra Oscar. Voy, voy. Bueno, nos despedimos de un crack como es Gareth Bale y entra otro como Oscar. A ver, buenas. Estás un poco torcido, Oscar. Un poquito. Voy, cabrones. Está compartiendo Oscar. Ahí, ahí. Está, ha compartido, salió una ventana a ver transmisión. No sé por qué ha salido. Buenas, Oscar. A ver si vuelve a entrar. Vamos con el... Hola. Te escuchamos, pero no te vemos. No tienes vídeo, Jafo. Tienes que activar tu cámara. Jafo, Jafo. Oscar, oye, cómo estoy con los nombres hoy. A ver, ahora sí. Ahí está. Ah, sí, ahora sí. ¿Qué tal? Oscar, ¿cómo estás? Te acabo de llegar. ¿De dónde? Todo bien. De trabajar, tío. De currar, de currar. De la soltería. Pero si he dicho que iba a abrir un melón, ¿no? ¿A cuánto está el kilo de kiwis? Pues está caro, ¿sabes? Está el tema jodido. ¿Cuánto está el kilo de kiwis? ¿Tienen más cojines del Madrid o es cosa mía? Porque la última vez tenías uno. Cada vez veo más cojines del Madrid en ese cuarto. ¿Es tuya o de tus niños? Es de los niños. Es de los niños, de los niños. Es de los niños. A ver, Oscar. Oscar. ¿Haces que tus hijos se acuesten a la una a la mañana hasta que terminas tú la tertulia, tío? ¿En serio? No, no, no. Os explico. Si hoy vamos a ver que se ha salido a la una de la mañana, entonces me desconecto, los acuesto, les doy un beso y me bajo abajo. Y después te traen el zumito, ¿no? El batido. El batido. El batido de los campeones. Escúchame, Oscar. Te voy a dar la bienvenida, las buenas noches, con un comentario del chat que dice, Oscar, buena victoria contra el Levante. Entiendo que es del femenino. Tú ya sabes que yo estoy del femenino, no estoy conectado, pero... Pues sí, sí, hacía falta esa victoria. Hacía falta esa victoria porque estamos todavía abajo, dos puntitos abajo, pero con un partido menos. Y hacía falta esa victoria para seguir dependiendo de nosotras. En el 90 ha marcado Lorena. En el minuto 90, ¿eh? La guerra cada Levante, macho. Sí, sí, un gol a los ramos, ¿eh? En el 90. Muy bien, muy bien. Yo creo que lo he gritado, lo he gritado y después me he ido a trabajar, claro. A lo que había. Bien, bien, bien. Bueno, estamos casi 30 personas, estábamos en directo. Y decir que el compañero Oscar tiene... Bueno, en el canal ya hace una sección los jueves, ¿no? Que se llama Fútbol de Tacón, que es acerca de fútbol femenino y después tiene su propio canal, el de vikingas y merengues. Que, bueno, pues que también, evidentemente... ¿Perdón? Que el otro día estuve un invitado. Bueno, el otro día pasé un buen ratito de salva. No, no, el otro día tuviste Gentuza. Gentuza, nada. Vamos, vamos si os parece, va. Dejamos ya y vamos a... ¿Quién fue? Yo me pasé, Jafo, yo me pasé. Gentuza. ¿Te pasó? Ah, vale. No, es que me estaba... Estaba escuchando por Twitch que estaba bajando el nivel y digo, ¿por qué será? No, pero lo subí con Mourinho al final. Con Mourinho, vaya, vaya, vaya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Tema Hazard, Charlie. A ver, ¿qué nos cuentas de Hazard? A ver, de Bale Hazard, de Guatemala, Guatepea. Pues para empezar, lo nuevo de Hazard, todo lo que voy a decir primero, he sacado primero del artículo de Damián de Vive Deportivo y también de Sergio Quirante, periodista de Gol. Sí, sí. Bueno, alguno de Hazard lo van a... De Damián y un tal Quirante, o sea, no... De Damián y un tal Sergio Quirante. Bueno, para empezar, a Hazard lo van a operar para quitarle la placa que tiene en su tobillo derecho, en el peroné. La van a quitar porque parece que tiene una pequeña irritación cerca de la placa y por precaución, para que no haya una infección, se la van a quitar. Estará de baja cuatro o cinco semanas, se pierde la eliminatoria para el Chelsea y va a llegar para... estará disponible para los últimos cinco partidos de Liga y ojalá para una semifinal, final de Champions. Pero, a ver, yo creo que no es una baja tan importante porque es que no está contando. Si estuviera siendo un titularísimo, estaría contando. Y de Hazard, no sé cómo lo ven ustedes, porque para empezar, en la mañana estábamos hablando en el grupo que el valor de Bale en Transfer Market, que creo que al final eran 16 millones, ¿no? ¿Tres o cuánto era? No, tres kilos creo que eran, ¿no? Tres kilos, ¿no? Cinco por ahí. Pues bueno, es que estaba viendo los valores de Hazard. Antes de fichar por el Madrid, llegó a ser 150 millones de euros. Ahora, ¿cuántos creen que vale Hazard? Yo creo... Era de 40. No, creo que eran 15 o 20, ¿puede ser? ¿Tú, Damián? ¿Cuántos crees? No sé, 10, te puedo decir, no te voy a olvidar. ¿Tú, Inmi? Bueno, unos 20, 20. Pues al final son 16 millones, creo que lo dijo Didac. De 150 a 16 millones de euros. ¿Quién hace el Transfer Market, macho? A mí me lo puse a indicar. Es que no está tan descabellado. Pero tío, a ver, Oscar. Oscar, un momento, un momento. Esta mañana estás diciendo en el grupo lo de Bale, que lo del tema de Transfer Market. A ver, pero... Sí, creo que lo has dicho, ¿no? Sí, he dicho que quién lo hace, lo de Transfer Market. Vale, pero ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo ves mucho 3 kilos o lo ves poco, por Bale? Muy poco. Pues yo lo veo mucho. Pero cuando quieres, yo también veo mucho. ¿Por Bale? Por Bale, ahora mismo, acabando contrato. Acabando contrato. Por Bale, por lo menos 25 millones. ¿Pero quién coño te va a dar 25 kilos por Bale acabando contrato este año? Pero, por favor. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Esto es Pablo Dono. Vamos a ver. La última vez que pude leer de Transfer Market de cómo sacaba los valores era, venía nacionalidad, edad, terminación de contrato, rendimiento de goles y asistencias. Sí, aunque suene racista, la nacionalidad cuenta. O sea, como el chico no sabe hablar español, pues no, ¿vale? Vamos a hablar español. Por ejemplo, Oscar, clickbait de lo que ha dicho Charly, que se ha hecho un look a Modric. ¿Cómo, cómo, cómo? Se ha hecho un look a Modric, no lo habéis escuchado, ha dicho, pero ¿cuánto quieres? Pero yo no me escuché. No, 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 no. Lo veo, lo veo, lo veo, vale. Pero a ver, o sea, el tema de Transfer Market sí son muchos valores y tampoco hay que tomarlo tan en serio. Es más o menos una pequeña vara de medir. Pero es que el tema Hazard, yo no sé si esperan algo ustedes ya de Hazard a estas alturas. Que empiece Inma, que si no, no la dejáis hablar. No, 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 no. Está hablando todo el rato Jafo, si no. Es broma de Jafo. Me da igual. ¿Qué piensas tú de Nazar, Inma? A ver, no sé por qué, pero creo que le vas a dar palos. Pues demasiado, porque de primera cadena, a lo mejor club del mundo, vienes con ocho kilos de más, pues la verdad es que a mí no me hace mucha gracia, la verdad. Entonces, ahora mismo, lo que tiene que buscar Madrid es una salida. Me da igual, si cedí o vendí, me da igual, pero fuera, fuera ya. Sí, es que estoy de acuerdo. Al final, acaba contrato en 2024, le quedan dos temporadas. Es el salario más caro junto con Bale, son 23 millones brutos. Quedan por amortizar unos 50 millones, es decir, lo tendrías que vender por esa cantidad para que no te den pérdidas. Pero nadie te va a comprar por 50 billones a Hazard. Y es que va a ser lo que dijo Inmi. Quizás cederlo, pagarás la mitad o casi todo el salario. Hacerte un Coutinho o un Bale en su momento. Un Coutinho, un Gareth Bale en su día. Pero es que tampoco hay muchos lugares. Sonó la vuelta al Chelsea, que me parece una ridícula, porque el Chelsea no es tonto. El Chelsea lo vendió y se hizo un equipo campeón. Sí, pero Charlie, lo del Chelsea, no sé si era Iñaki, que creo que lo hablé con Damián, o lo hablamos aquí en directo, no me acuerdo, que había esa fumada, como dicen a veces, de que podía ser que el Chelsea te lo coloca por ciento y pico kilos, está en el Madrid y después lo recupera gratis y pagando la mitad de la ficha. Un Gareth Bale, ¿no? Un Gareth Bale. Haz un Gareth Bale. Pero es que no creo que lo necesiten. No creo que lo necesiten, pero bueno. No, puede ser. Un segundo, Jafo, solo. Muy rápido. Que dicen por el chaplo del tema del Transfermark, que estábamos comentando cómo era un poco la barra de medir. Dice, las páginas que tasan jugadores viven de la pasta que les dan las agencias de representación. Pues es posible. Esa es otra, que hay una parte que tiene... Y dice, otro comentario de Blanco Doble, que es la primera vez que participa, bienvenido o bienvenida. Hasta el propio dueño de Transfermark dijo que era algo que hacía él con los criterios que a él le daba la gana y que era orientativo. Y la gente se lo toma como si fuera una Biblia. O sea, que puede ser. Puede ser. Tampoco es una Biblia como tal. Decía Jafo, sí. No es la Biblia, pero no es la gente lo que se lo toma en serio. Que hay muchos presidentes... Sí, 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 es verdad. ...de tipos importantes que tienen en cuenta lo de Transfermark. Ojo. Yo no sé cómo el algoritmo que utilizarán para sacar el valor de... Pero... Hombre, en serio. De hecho, el Madrid hizo la oferta a Kylian Mbappé en torno a lo que veían Transfermark. El valor de Kylian Mbappé era 160 millones de euros. La primera oferta fue esa. Ya, dice Odan en el chat, que es el que decía que estaba dando bastante caña y me están encantando los comentarios, la verdad, y no es por hacerle la pelota. Dice que los jugadores valen lo que el club comprador quiera pagar. Tal cual. Es que es así. Es así. Aquí y en la vida. Una cosa vale lo que una persona esté dispuesta a pagar. Por lo tanto... Y es que lo sabe trabajando en una frutería. Totalmente de acuerdo. Sobre lo de Kylian Mbappé, si me permitís dar mi breve opinión, yo creo que estoy de acuerdo con Inma en lo que ha dicho. No puede ser que un jugador como Hazard, que tiene la oportunidad de fichar por el Real Madrid, cuando supuestamente era su sueño, de triunfar, que vienes con la edad justa, es decir, no te puedes permitir un año de dudas. Vienes con 28 y tiene que ser desde ya, venga, subió de peso, y que no haga nada por ponerse en forma. Eso era algo que ya sabía el Real Madrid. Tenía informes de que Hazard no se ha cuidado nunca, no era un jugador que entrenara de más, es decir, él echa al día de entrenamiento y si puede escaquearse, se escaquea, y siempre ha sido así, y cuando hay futbolistas así, se les nota con esas edades. Cuando llegan 28 o 29, si encima estás subido de peso, tienes más posibilidad de lesionarte, y luego tardas más en recuperarte. Y sobre Hazard, Hazard en la hora, yo creo que ni está, ni se le espera. Es decir, olvidaros, Hazard no nos va a hacer ganar la decimocuarta, ni la decimocinta, es el peor fichaje de la historia del Real Madrid, por lo que costó, por lo que se suponía que iba a darnos, por lo poco que ha dado, y lo mejor es que se vaya. Gratis, pagando, cedido, o sea, pero que se vaya. Ya, ahora mismo. Espera, Jafo, que tengo... Y no volver a saber nunca más de Hazard. Tengo mucha presión aquí, me siento como un profesor de instituto o algo aquí, con la gente con el dedo levantando. Sí, sí, sí. Sí, no, no, pero es correcto, es correcto. Mira, tú cuánto creas oportuno, ¿me pones mute? A ver. No, no, que estás a tope, del otro día al 4-0, macho. Puedes mutear, tú. Ya está, ya lo tengo silenciado, Jafo. Ya puedes ir hablando, que estás silenciado. Espera, espera. No sabés que podías. Sí, no, yo tampoco. Ya está, ya está. El administrador puede silenciarnos a todos. A ver, chicos, antes de seguir, dicen en el chat que me ha hecho mucha gracia, dice, no sé si sea verdad, quizás sí, dice, el Toulouse en segunda fichaba con las valoraciones del FIFA. Bueno, puede ser. No lo creo. Mira, Jack nos dice que quiere preguntar a Modric si va a renovar un año. ¿Tú nos has visto, Isma, algún día, el programa en directo o así? Yo me he visto esta noche mientras me secaba el pelo, digo, bueno, voy a echarme un vistazo, tal o igual. A ver dónde me he metido, ¿no? Y vi el último, el último que duró creo que 50 minutos. No has visto ninguna imitación, ¿no? De las que hacemos o de las que hace Damián. No, ¿no? Yo no he visto ninguna. ¿Tuna imitación de qué? Lo verás. No, 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 vamos a avanzar. Están preguntando... Eres fan de Modric, ¿no? En el chat, sí, es muy fan de Modric. Sí, mira, mira, ahí lo tengo. Ahí está, Luquita. No vas a flipar. A ver, le quieren preguntar a Modric si va a renovar un año. Damián, no respondas, ¿vale? Porque he vuelto a activar, ¿vale? El canje de puntos del canal para las... ¿Qué te pasa, Óscar? ¿Qué te pasa? Que no. Es que yo quiero... Si no, lo canjeo ya, Esca, tranquilo. Que no. Yo lo canjeo luego. Eso es... Escúchame, escúchame. Eso es para hacerlo en el momento. Después, al final, si no hay nadie que no puede pagar los puntos para que Damián haga la invitación, las vamos a hacer igual. Las vamos a hacer igual. ¿Pero no le va a dar Zidane las buenas noches? También, Zidane también. Sí, también. A ver... A ver, que estoy viendo. Bueno, muchas gracias por todos los seguimientos. Estamos 40 espectadores en directo. Creo que prácticamente nunca habíamos estado tanta gente. Y queríais hablar... A ver... Primero, Óscar, primero. No, no. Tíralo. No, que iba a decir que Hazard, aparte de venir pasado de peso, que sí, que vino pasado de peso, a Hazard se lo cargaron. O sea, que aparte de que él es un bribón, a Hazard se lo cargan. Sí, sí, Jafo. Mira, ahí... ¿Quién? ¿Que quién? Se lo carga un señor Muñer, ¿eh? Sí, bueno, la lesión. No, bueno, es que a Hazard ya lo llevaba virtiendo Mourinho cuando estaba en el Chelsea. O sea, lo dijo Mourinho. Dijo, a Hazard algún día lo lamentaremos. Le dan muchas. A Hazard le han dado toda su carrera, muchísimas. Pero eso, como a muchos jugadores. No, 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 no. A Maradona le daban más que a Hazard seguro. Hazard, Hazard, que no lo estoy defendiendo. Simplemente digo es que hay una consecuencia, hay un porqué y una consecuencia. Sí, pero también, ¿te acuerdas lo que te he dicho que llega a una edad y si estás con un peso cuando te ocurren estas cosas y no eres un profesional, ¿vale? Sí. Luego no te curas. Hazard, que cada vez que... Hablando de tantas lesiones de Erling Haaland, Haaland se lesiona, pero se cura, es rápido y está dispuesto para jugar. Espera, Jafo, es batido. ¡Hola! Diles hola. Es batido. Tienes para nosotros. Es batido. Espera. Canta en el lunes de Madrid a Jafo. Canta en el lunes de Madrid. ¿Has trío batido para mí? Y esto... Sí, sí, sí. Y a por... ¿Por qué? Venga, hombre. Está como el verdadero rato esperando. Buena gafa. Qué lindo. Espérate, que viene el otro a traerme la pajita. Vamos a ver, que lo que quería decir es que, aparte de eso, cada vez que se ha recuperado, la han dado. O sea, que no quiero decir que sea un profesional, que sí, que es muy vago, pero es que se lo han cargado, se lo han molido. Venga, danos buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hay más que se me ha quedado pillada esa. Sí, ya sale. A ver, si antes yo lo he dicho, que no podemos criticar a un jugador por lesionarse. ¿Vale? Lo que sí podemos criticar es la falta de profesionalidad y Hazard ya se sabía en el Chelsea y el Madrid tenía informes de ello y había gente que no querían el fichaje de Hazard y Hazard vino al Real Madrid por y exclusivamente la presión de Zidane. Zidane lo pedía hace muchos años y al final vino con 28. Que a esto podemos unirle el hay que fichar sí o no a Haaland. Sí. ¿Por qué? Porque tiene 21 años. Porque si puedes pagar 200 millones lo pagas por un jugador que tiene 21 años, que tiene 20, 21, 23 máximo. No por un tío de 28 como Hazard. Al final, tío, todo es una bola, tío. Todo influye y Hazard no se ha cuidado nunca y Hazard está recogiendo lo que en parte ha sembrado, tío. No puedes fichar por el mejor equipo del mundo, tío, y venir fuera de peso, venir, hombre. Además que le quedaba el traje ajustadillo. Cuando lo vi en la presentación le quedaba el traje. Muy ajustado. Y en plan... Mira, ¿sabes quién es el jugador que vino pasado de peso y te metió dos golazos en su presentación? Ronaldo, Luis Nazario de Alima. El mejor delantero centro del mundo. Pero, ¿por qué se iba sobradísimo? Y vino con una cara así. Le ves en la presentación en el partido contra el Alavés y una cara así. Pero, pero Ronaldo. Pero era Dios. Claro, si eres un Dios tipo Thor y esta gente, vale. A ver, a ver, que estamos justificando porque se llaman tal o se llaman cual. No, no se llaman tal por lo que han hecho, ojo. Pero si es que Ronaldo, vamos a ver, Jafo, pero aparte de eso, Ronaldo a mí, para mí es el mejor delantero centro de la historia. Pero es que ha ganado Ronaldo con el Madrid. ¿Cuántas ligas ganó? ¿Ganó ligas? Que Ronaldo no ha ganado ninguna Champions. A ver, a ver, un momento, un momento, un momento, chicos, chicos. Mohamed dice que he subido el nivel trayendo a dos tertulianas. Que yo sepa, solo hay una chica. Ya nos dirás, Mohamed, ¿quién de nosotros? Yo solo hay una chica, o sea, yo no sé quién de aquí tiene... Joaquín, no sé, no sé, no sé, no sé. Mohamed, como vayas por mí, te quito la suscripción de tu canal, ¿eh? Chicos, dicen en el chat si hemos visto lo de Courtois que ha pisado mal al bajar de un avión y se ha roto el peroné. No me digas. ¿Eso es verdad? ¿O nos están metiendo aquí...? Yo creo que es de coño porque le he visto subir una foto en la playa. Troleo. ¿Suella jugó el Bélgica? ¿Suella jugó el Bélgica, no? No, venga, no. Nada, troleo, troleo. Tranquilo. Que juega Misa, que está para jugar. Que juega Misa, que está para jugar. Nada, es troleo. Estoy confirmándolo y es troleo. Dida, cortito para lo de Hazard. Sí, terminamos ya con un Hazard, sí, que hay más. Sí. Estamos usando una doble varada de Medina. A ver, un momento, un momento, un momento, Mohamed, con todos los respetos, para Charly, la que está al lado de Damián, pero que es un tío, que es Charly, Mohamed. Mohamed, por ti. Hostia. Un besito, Mohamed. Un besito, Mohamed. Charly, tío, que es... Charly, 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 de Hugo Sánchez, por favor. Charly, no tienes que hacer nada para demostrarle que eres un... No, por favor, que después sí que me chapan el canal, tío. Es nuestro corresponsal en México. Le voy a seguir, le voy a seguir a Mohamed. Dale, dale. Alex, venga, sí, cerrando. Estamos usando una doble vara de medir. con el tema Hazard. ¿Cómo nos hemos enterado nosotros de que Hazard llegó pasado de peso por la prensa? Sí, es que eso... Ya, ya, ya. Bueno, y por el traje. Y por el traje. Y por el traje. Y por el traje. Y porque se le va el traje. Pero, al fin y al cabo, la prensa es la que filtra que ha llegado con X kilos de más. ¿Vale? Y aparte, que la... Que se sabía. Que es que yo ya había oído eso. Claro, claro. Eso es. Era un tío que no se cuidaba. Pero que lo filtra. Perdona, Alex. Al fin y al cabo, que lo filtra. Charly, Charly, te pido disculpas, ¿eh? Desde el chat, Mohamed. No, que es broma. Es que es broma que yo me lo tomo todo esto muy bien. No se lo toma mal, Mohamed. Porto, con el tema Bale. Bueno, Bale. Uh, Bale. Hazard. El problema que le ha tenido a Hazard, yo pienso que ha sido, en parte, su precio. Ha venido con unas expectativas muy altas, porque hay que recordar que Hazard, cuando llega al Madrid, llega ganando la Europa League con el Chelsea, siendo el MVP de la final, y jugando una de las mejores temporadas en el Chelsea, que se recuerda, desde que está jugando en Inglaterra. Venía con el cartel de estrella. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Que, en parte estoy con Oscar, y en parte estoy con los demás de mis compañeros, con Indy, con Jafo, con Charly. ¿cheváis dos contra mí? Con todo, en plan, pienso que no ha sido profesional en el Madrid, pero también pienso que Munier se lo cepilla. Y después, Álex, cada vez que se recuperaba, estacazo. Y después, sí, pero al fin y al cabo, aparte, aparte, eso también es mental. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo he sido jugador, no he llegado a ser profesional, pero estuvo a punto, de balonmano. Yo tuve una época en la que me lesionaba, y luego no tenía nada, pero la cabeza, la cabeza, ¿qué es lo que hace? Que cualquier cosa que te notes, por pequeña que sea, digas, uh, tengo que estar un mes parado, tengo que estar dos semanas parado, y Hazard ha tenido, Hazard ha tenido, más o menos, Hazard ha tenido, Hazard ha tenido muchos problemas, en ese sentido, en la cabeza, de cualquier cosica que se notaba, era una lesión, y le interrumpía su forma de jugar. Hazard es un jugador de, no de bloque bajo, de índice bajo, el centro de gravedad lo tiene, muy bajo en el tema de las piernas, el índice de gravedad lo tiene demasiado bajo, que lo que necesita es, mucha explosión, o sea, una explosión, como le pasa a Haaland, Haaland lo que pasa es que es un tío que mide casi dos metros, necesita, y mueve un cuerpo muy grande, a una velocidad muy extrema, en muy poco tiempo, y eso es lo que le pasaba a Hazard, Hazard necesitaba, tener un físico medio decente, para poder jugar medio bien, y eso es lo que le ha perturbado a Hazard el precio, y que no se ha cuidado. Pregunta rápida, antes de ir cortito con Charlie y con Damián, que creo que quieres comentar algo, muy rápido, porque lo dicen en el chat, cortita, y respuesta a todos, cierto o falso, Alex, empiezo contigo, cierto o falso, no nos liemos más, Bale es más profesional que Eden Hazard, falso, Charlie, falso, Damián, falso, ahora mismo, no durante su carrera, ahora mismo sí, ¿es en la actualidad? Actualidad, actualidad, es en la actualidad, falso, falso, Bale, actualidad, falso, Jafo, cierto, antes, ahora, con cinta, qué suerte, te voy a mutear, mutealo, mutealo, es broma, es broma, Oscar, cierto, nos preguntan en serio, ¿qué fumáis? A ver, pero en general, en general es cierto, en general, una cosa, ¿cuándo habéis visto vosotros a Gareth Bale, subido de peso? Pese al tiempo que ha estado lesionado, que es cuando un jugador pierde la forma. Pero esa no es la única forma de no ser profesional. Ronaldo Nazario llevó un pasado de peso, pero Bale, le saca una bandera, Gareth Bale, Gareth Bale, Gareth Bale, choteándose, no la saca a él, no la saca a él, que a él se la pone, y él sigue con la broma, ¿vale? Gareth Bale, Gareth Bale, Gareth Bale, en las pruebas físicas del Real Madrid, es el número uno, es el número uno, no un toro, el número uno, no hay nadie más jodido. que si no juega. Hazar, dime qué ha hecho Hazar, qué ha hecho Hazar, a ti se me hamburguesa es más profesional. Sí, exacto. Llega antes a la gente de la niña que se cae en mí. mis compañeros, me parece que voy a tener que cambiar de estudio, ¿vale? Porque, ¿sabes? Vale, vale. Porque es que se van a acostar. Tranqui, cierra, cierra y después vuelvas a entrar, no hay ningún problema. Cierra y conecta. Cierra y conecta. Pero, ¿qué pasa, ¿qué pasa, Oscar? Que ahora vengo, o sea, no os mováis. Es que no te hemos dicho nada. Tranquilo, tranquilo. Las temas a un lado, las manzanas a otro. No se me quedan con los kiwis. Venga, va. Tú tranquilo, Oscar. Tranquilo. No te preocupes. Estamos aquí. A ver, para cerrar un poco el tema de Nazar. Hostia, hoy, Jafo, ya digo, vienes fuerte y es que además para la gente que lo sepa, o sea, nosotros nos organizamos en un grupo de WhatsApp, ¿no? Y normalmente hacemos semana vista, ¿no? Programamos un poco la semana y hacemos lista. Y Jafo se ha unido que una hora antes ha dicho, hay hueco, hay hueco, entro, entro. Por cierto, que entra. Estaba con una gran expectativa. Esto me gusta. Esto me gusta. Esto me gusta. Vamos, Gareth Bale y Hazard, Zaska. Mira, me gusta, me gusta que entréis así, ¿vale? Y me gusta gente y de verdad que ni lo conozco o la conozco ni es para, como he dicho antes, para, ahora no me va a salir la palabra, ¿no? Para tirarle a lagos todo el rato, pero que me encantan los comentarios de Odan, de, o sea, este tipo de comentarios también en el chat, que también haya un poco de caña en el chat, ¿no? Y que vayan saliendo cositas y que no siempre nos bailen el agua, ¿no? Que también, coño, está bien, ¿no? Que os gusten nuestras opiniones, pero también meter un... Que sean naturales, que sean... Claro, claro, claro. Como siempre digo, ¿no? Con respeto, o sea, se puede decir todo y puede entrar absolutamente quien quiera. Mira, dice precisamente Odan, le dice a Óscar, no pasa nada, te haces uno y vuelves. Pues sí, quizá aproveche para hacerse uno. A ver, a ver, Mohamed, creo que estás un poco desubicado, ¿eh? Porque antes con el tema de Charly, que con el tema de la sexualidad de Charly y ahora dice... Mohamed, no te conozco. Y ahora dice por el chat que creo que va para Jafo, es Jafo, Mohamed, dice Víctor, no está Víctor, o sea, dice Víctor, con todo el respeto del mundo, sabes muy poco Ronaldo Nazario Dalima. Bueno, no sé si va por Jafo, no, no sé, porque alguno también... ¿Qué seguía Mohamed? ¿Pero quién es Víctor? Bueno, Víctor es el compañero que no está, evidentemente. Pero bueno. Chacheta y miel. Claro, no sé, no sé, bueno, no sé. Pero ¿qué lo dice porque no sé yo de Ronaldo? Es que no sé si va por ti. Que no sé quién se refiere. Que diga así por mí, le da solo dos minutos. Mira, Mohamed, vale, va. No, 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 Mohamed, dinos por números, ¿vale? Al lado, bueno, al lado, pero ¿dónde? Dinos por números, empezando arriba, a la izquierda es el 1, vamos a ir por números, ¿vale? Alex, Charlie, Damián, a mí me conoces, Inma y Jafo. Va, tú dirás a ver quién es. El de Amarillo. Ah, no, Alex. Pero si yo no he dicho nada de Ronaldo de Azario. Amarillo, dice que sabe un poco de Ronaldo. Pero si yo no he hablado de Ronaldo de Azario. No, no, mira, dice Odan en el chat que decía que viene duro, dice, perdona si he sido brusco, respeto todas las opiniones, pero me molesta un poco que repitan los clichés de los medios que manipulan, o no, ni mucho menos, o sea, a mí me encantan ese tipo de comentarios. Si me permites decirle una cosa a Mohamed, le voy a dar un dato que quizás se le desconozca. Se ha ido por mí, Jafo. Si dice que soy yo, no conozco a Ronaldo de Azario. Pero para que vea el nivel que hay en Hablando del Madrid, ¿vale? Ronaldo, Luis Nazario Dalí ha nacido el 22 de septiembre de 1976 en Vento Ribeiro, criado en la calle General, está flipando. Pésar hoy en el número 114 en una casa sin ventanas y que sepa que sus padres se conocieron en Telefónica. ¿Cuánto hacía de vientre el día? Dos veces un día porque comía mucho. Normal, normal. Igual que Hassan. Igual que Hassan. En su primer año como profesional batió el récord de goles de Pelé. Sí, sí. Metiendo 54 goles con el club. Jafo, de verdad que es una enciclopedia andante, o sea, es impresionante la memoria. Yo flipo, porque yo además soy de memoria muy corta. Yo no lo podría decir. No, no, ni de coña. Eso que ha dicho Jafo, ahora mismo yo no lo podría decir. A ver, chicos, vamos, quizá puede ser... Dice Mohamed que hemos dicho que Ronaldo subió de peso. Es cierto que Ronaldo llegó al Real Madrid y subió de peso. Y eso es... Lo ha dicho Jafo. Sí, lo digo yo porque... El sexto. El sexto. Llegó subido de peso, ¿vale? Y pese a ello metió dos goles contra la vez. Y si ves el partido vas a ver a Ronaldo con la cabeza así, porque estaba subido de peso. Y era tan bueno que era capaz de jugar con una pierna y media debido a la lesión que tuvo, ¿vale? Del tendón rotuliano de la que nunca se llevó a recuperar 100%. Y fíjate si iba sobrado que pese a tener kilos de más y no estar al 100% todo lo que consiguió en el Real Madrid y en su carrera deportiva. Sí, sí, no, lo dice dos golazos, lo hemos dicho. Sí, sí, marcó dos goles. Además me acuerdo... Mira, eso sí que me acuerdo, tío, Jafo. El primer gol que fue que la enganchó, picó en el suelo el balón, ¿verdad? Me pegó mal. Bueno, le pegó mal. Yo creo que sí que... No, se la pasa... Yo le quiero pegar... Se la pasa, se la para con el pecho y la pica y la... y la hace así y bueno... Y le pica al portero, sí. Eso es. Ese fue creo que el primero. Vamos, vamos... El segundo parecido al que metió en la final del Mundial del 2002 contra Oliver Kahn. Está a punto de mutear. No, vamos a cambiar de... Vamos a cambiar de tema. Damián, tú que has entrado más tarde, no sé si has visto la frase, perdóname, pero he cambiado tu frase célebre, la que tenías de primero Karim y luego Benzema, por una que ha dicho Inma, que ya la he puesto aquí... ¿La cambiaste? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, ya la he puesto. La frase es, no sé si era así, si no me corriges, Inma, he puesto, es una basura de jugador, sin faltarle al respeto. Sí, sí, sí. Y va por Mariano, Damián. Es que Mariano... Uf, madre mía, de verdad, qué basura. Por Mariano, Damián, por Mariano. Lo entiendo. Sí, sí, sí. A ver, quizá, chicos, no sé si vamos a poder sacar todos los temas, porque nos estamos alargando, si no, para la próxima lo sacamos, a quien no lo saque, por favor, y la sacamos a la próxima. Quiero sacar ahora sí el tema... Bueno, no, porque no está Oscar. Aquí lo tenía que sacar Oscar. Bueno, cuando vuelva Oscar. Por encima, tema de Mbappé y Haaland, porque, como decía el compañero, son totalmente clichés, o sea, son, bueno, clichés, son temas los más actuales y que todo el mundo está hablando, pero si os parece, vamos a hablar diez minutitos, a ver si después vuelve Oscar y metemos ya el tema de Ancelotti, el tema de Carleto. Jafo, en este caso, tenías que empezar tú el tema de Mbappé y Haaland, un poquito, un poquito cómo está la cosa. Tú, sí que es verdad que has venido diciendo aquí, desde el principio, ¿no? Que, bueno, tú dices que los... Llegas a decir que los dos están fichados, ¿no? ¿O cómo? Cuéntanos. Me jugaría en lo que me propusieran a que Mbappé y Haaland están ya fichados por el Real Madrid. Conociendo, primero, conociendo a Florentino, conociendo en lo que a fichaje se refiere, cómo ha trabajado desde que entró a la presidencia del Real Madrid en el 2000, etcétera, etcétera, no me creo que este hombre vaya a construir el mejor estadio del mundo, ¿vale? Para no tener a los mejores. De hecho, el plan del Real Madrid era Mbappé 2021, Haaland 2022. Debido a que al final no dejaron salir a Mbappé en el 2021, yo creo que la oportunidad ahora es que vengan los dos y no la va a dejar desaprovechar. O sea, no veo ningún otro panorama que no sea Haaland y Mbappé vestido de blanco. Yo sé que se están contando ahora muchas cosas, que si Mbappé al Barça, que si Haaland se lo piensa, palabrería. Yo no tengo ninguna duda y no lo voy a afirmar al 100%, pero sí al 99,9% porque solo falta que se haga oficial que van a ser fichajes del Real Madrid. Por varios aspectos, yo nunca he oído un presidente de un club como Guadze con el Dortmund decir que primero fue el que dijo que el Real Madrid hace ya en diciembre creo que lo dijo que el Madrid tenía mucho interés por Haaland y que estaría encantado de ver a Herlin Haaland levantar una Champions League con el Real Madrid. Eso por un lado. Por otro, si tú ves la prensa de Alemania, ves la prensa de Inglaterra, en ningún momento han metido la ecuación al Barça y aquí en cambio si ves el SL Sport, el mundo deportivo, te lo meten cada dos por tres. ¿Vale? O sea, quiero decir, al final hay un desfase que si te pones a investigar, a ver, yo no es que sea amigo íntimo de Florentino ni mucho menos, ¿vale? Lo que sí hago es informarme mucho, intentar comparar informaciones, ¿vale? y contrastarla. y al final cuando te dicen muchas veces desde hace mucho tiempo que es azul, 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 aunque tú oigas que es gris, es posible que al final sea azul. Y con lo de Mbappé yo creo que ya está hecho, más que nada porque lo dijo él, el mismo jugador dijo que se quería ir del PSG, pero que no se lo permitieron, ha sido un jugador que ha dicho que da mucho miedo escuchar a tu presidente cuando dice que no te vas a ir, que no te van a vender, ¿tú crees que un jugador que te diga eso va a renovar? Primero en marzo. Sí, sí, sí. El jugador renueva terminando contrato en junio, tú dime un caso de un jugador que salga a la prensa de mira, este jugador finalizaba en julio y renovó en marzo con su equipo, no hay ningún caso. Yo creo que Mbappé ya está más que claro y Haaland es el siguiente, porque Haaland quiere venir, porque el padre quiere que venga, y porque el Madrid lo quiere fichar. Y yo no sé que cualquier cosa. Perdónate, antes de seguir con el tema nos preguntan también por el chat si nos gustaría que el Madrid fichara a Aragujo del Barça, creo que todos hemos dicho que sí, no sé si en tu caso Inma, entiendo que también es jugadorazo y ojalá. A ver, también preguntan que yo sinceramente no tengo ni idea, así de claro, Odan en el chat dice, ¿sabéis si es cierto que Mbappé denunciará al PSG por incumplimiento de contrato por no dejarle salir en el último año? El francés lo tenía como cláusula en el contrato. ¿Alguien tiene alguna fe? No creo que quiera salir mal del PSG. Y si no quiere salir mal del PSG no creo que denuncie, sinceramente. Además, el contrato acabará el pasado tiene motivos para demandar, pero si acaba este verano... Yo lo he oído también y yo creo que si no lo denunció cuando debería haberlo denunciado, ahora que le quedan tres meses no lo va a hacer. De hecho, no creo que sea... Mira, fijaos, yo voy a dar un detalle, ¿vale? Se dice que el día... El 28 de agosto, ¿vale? Estaba ya todo cerrado para que Mbappé fichara por el Real Madrid. Al final, decían que iba a ceder el PSG a la oferta y va a a coger la oferta, pero el PSG lo que estaba buscando era un golpe de efecto, otro delantero para decir se va Mbappé pero viene fulano. Y ese fulano era Herling Haaland, ¿vale? Y al final resultó que no podían coger... Que no, que Herling Haaland no iba a venir, ¿vale? Y yo creo que fue porque fuera Herling Haaland y le dijeron no. Yo con vosotros no porque mi futuro ya está escrito. Que era el Real Madrid y fue cuando el PSG reculó y dijo sí, no le vendemos. Que el dinero no es problema, que fue una novatada del PSG, el dinero no es problema y vamos a tener un año para... para... para poder convencer a Mbappé y le ha salido la jugada rana. Y con esto te digo, Dida, quedaros con esto. Haaland, Mbappé, Chumeni, Real Madrid... Eso... Eso te quería... Perdona, Jafo, eso te quería decir porque preguntan por Chumeni y precisamente te iba a decir, tú también, Jafo, afirmabas que prácticamente está... yo también lo pienso, ¿eh? Sí, 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 sí. Aparte, te voy a dar más datos. Cristiano Ronaldo va a fichar por el PSG, Harry Kane va a fichar por el Manchester City. Que esto quede grabado, por favor. Vamos a hacer... Que hagan clip. Que hagan clip. Es que me lo creo, sinceramente. El efecto dominó se puede dar, El efecto dominó yo me lo creo. De que se puede dar, se puede dar, pero... Claro, claro, bueno. O sea, poca broma. Hace poco, hace poco por comentar lo de Jafo, hace poco salió un hombre que creo que habló, no sé si fue en marca con algún medio deportivo, que fue uno de los abogados que estuvo en el caso Figo y dijo que apostaría... Que había un acuerdo con ambos, ¿no? Con ambos. Con Mbappé y Haaland. Esto salió en el periódico, pero esto es que, claro, él solo lo decía como opinión, o sea, que tampoco tenía... Sí, sí, opinión, al final acabó conociendo al club, conociendo a Florentino, pero... Pero, a ver, yo pienso que eso también es muy esclarecedor porque primero, estos mensajes no se hacen. Ahora mismo, Florentino no está preguntando y eso de que dicen son 200, ¿tú crees que Florentino o cualquier presidenta ahora mismo se entera que Haaland vale 200 millones? Sí, eso está estudiado desde hace mucho. Eso ya está estudiado. A ver... Este tío del que habla, Álex, es el abogado que redactó el contrato de Figo que no se había hecho antes nunca porque fue un contrato civil, ¿vale? Cuando no era presidente Florentino que lo hizo para no comprometer al Real Madrid en el caso de que luego tuviera algún problema con Luis Figo sino por incumplimiento y demás. Y es el mismo que conociendo cómo se hacen los fichajes y cómo conoce a Florentino dijo no me extrañaría, apostaría cualquier cosa que están los dos firmados. Si lo dice este tío... Bueno, algo puede tener de cierto. Yo te quería preguntar, Inma, por el tema de Mbappé y Haaland que evidentemente ahí en el chiringo lo tratáis pues día sí, día también. Demasiado. Demasiado. Es que es eso, tío. Al final acaba siendo un poco pesado y todo el tema. Al menos para mí, pero bueno, evidentemente se tiene que hablar. ¿Tú qué piensas? Un poco tu opinión de estos dos jugadores. Si crees que van a venir... Mbappé está fichado. Eso es obvio. Haaland tengo mis dudas porque el año pasado en verano se iba a fichar Mbappé y no se fichó Mbappé. Entonces, pero aunque no venga Haaland tampoco... O sea, si viene Haaland perfecto y si no viene pues también mientras que se hagan otros fichajes es que también el Madrid necesita muchos fichajes como el lateral derecho. Sí, aquí lo decíamos siempre. El medio del centro, el extremo derecho. A ver que si viene Haaland pues Mbappé sería extremo derecho. Pero... El mercado que venga Haaland sinceramente traer a Mbappé a Haaland no se te va a dar más en la vida. Es que no eres el único postor. Yo creo que el Manchester City estará mucho más en la poder por llevárselo y habrá otros equipos por ejemplo Inmi, perdón, Aidek que decía que era fan también del Bayern. Si le van dos que acaba saliendo el Bayern puede lanzarse por Haaland. Yo creo, el Bayern no porque primero ha salido Rummenigge. Perdona, vamos con Alex. Es que si no, ya digo, vamos variando un poco. Alex. Hoy, si no me equivoco, bueno, en un vídeo que creo que lo ha subido el bueno de Iñaki Angulo haciendo una colaboración con Ramón Álvarez de Mon, por si nos está viendo Iñaki, un saludo, diciendo que yo personalmente estoy con lo de Charlie y con Inmi que aparte se necesitan reforzar otras... Yo, si se va el Unin hay que reforzar aparte del defensa medio y delantera también habría que reforzar portería, por lo menos aunque sea un suplente para Courtois al fin y al cabo. Pero según comentó Ramón Álvarez de Mon dicen que tanto en defensa como en medio campo si viene Chua Mení no vamos a ver grandes fichajes. Vamos a ver temas vamos a ver temas Antonio Blancos, Miguel Gutiérrez, Álvaro Sodriozolas, todo ese tipo de cosas. Así que al fin y al cabo eso deja un poco un poco también claro que al fin y al cabo el Madrid se va a centrar sobre todo en fichaje en traer la oportunidad de si se pone a huevo hay que traer a Chua Mení ese tío es una bestia tiene un acuerdo para el 30 de partida este mes. Mbappé palabra de Jafo y de nuestro míster Pablo Adono que no son gilipollas ninguno de los dos está fichado el que me cuesta ver más verlo es Haaland que ojalá venga le hace falta al Madrid que venga Benzema le queda un año dos a lo sumo viendo como es el Real Madrid con el tema de las renovaciones que le puede quedar a Benzema un año más si trae a Haaland que puedan convivir un año juntos yo quiero que venga pero quiero verlo quiero verlo vamos mira lo que dice Benzema perdona Jafo bueno comenta si es rápido comenta que le queda un año incluso dos pero se te lesiona como el partido contra el clásico el Real Madrid necesita a Haaland esté Benzema o no esté que lo tiene que fichar sí o sí es que sea parte de fichajes estratégicos de los que siempre ha hablado Florentino Florentino no sabe mucho de fútbol sabe de marketing de estrategia y de dinero y esto es un fichaje estratégico por el golpe de efecto que das y mejor en el mejor escenario que va a ser el nuevo Santiago Bernabéu vamos a cambiar de tema aprovecho el comentario que ya lo teníamos en guión que dice de Jamesesmo o algo así 77 dice el Madrid lo que más necesita es un entrenador vamos con el tema entrenador buenas de nuevo Oscar y este tema te tocaba a ti este tema el tema de Carleto y del relevo bueno si quieres introducir un poquito tú y después ya entramos en tertulia una cosita sobre el tema Haaland no es que vaya a soltar un bombazo pero ojo a ver el tema Haaland y el tema Benzema que no hay manera de cerrar este tema no no lo voy a lo voy a cerrar lo voy a cerrar lo voy a cerrar lo voy a cerrar loco no no vamos a ver pero os digo por un tema que hay con el femenino también vale Benzema seguramente el año que viene sea el último año que juega en el Madrid porque todos sabéis que se quiere retirar en el Olympique de Lyon y eso va a traer bueno como hay buenas muy buenas digamos relación con el Olympique de Lyon y posiblemente a lo mejor Ada Hesterberg la noruega la balón de oro antes que Alexia pues podría recalar en el Madrid termina también el contrato en 2024 y ahora ya me meto con el entrenador vale que sí que yo creo que Carleto además creo que el otro día salió que hubo reunión Florentino Carleto en Valdebebas reunión perdona te apunto rutinaria bueno que fue para todo bien perfecto adiós sí sí claro volvemos a las mismas vale lo que nos giran contar yo creo que la imagen en el clásico creo que ha hecho daño porque si no la reunión rutinaria se puede hacer incluso por videoconferencia bueno coño pero yo sí yo creo que sí que sí pero a ver yo lo que escuché es que a ver que sí pueden coincidir eso se ha hecho con todos los entrenadores sí sí son reuniones que se van haciendo o sea que el año que viene viene el del Bayern o sea nos pongamos como nos pongamos además es un entrenador que ya gustaba mucho no lo van a soltar ni a morirse el Bayern no lo va a soltar ni a morir pero si es que da igual ni de coña viene ya te ha tombado la nueva Isma te ha tombado Oscar ¿por qué? porque ha dicho ni de coña viene que no lo seca del Bayern vamos tienes que ponerle un pedazo de proyectos pero si es que pero volvemos a la misma si no es que lo suelte el Bayern que es el director deportivo aparte de eso que encima están teniendo problemas pero es que además Oscar o sea en su momento Nagelsmann ya rechazó al Madrid antes de que viniera además lo que dijo Yannick lo que dijo Yannick perdona Oscar lo que dijo Yannick yo le comenté la opción de Julian Nagelsmann y él dijo que también le gustaba ese tipo de entrenador y demás pero que pagar una cláusula por un entrenador que está en el Bayern y demás lo voy a comentar yo que he aguantado yo que he aguantado yo como experto en Bundesliga te digo que no tengo ni idea yo os digo yo os digo que Nagelsmann si no es este año va a ser al que viene va a entrenar en Madrid por una serie hostia este año te atreves a decir este año incluso si lo único que puede impedir que Nagelsmann no entrena al Madrid que lo entrene Xavi Alonso fíjate lo que te digo estoy con lo que dice no no estoy con lo que dice Jafo yo creo que en el club gusta más creo eh en el club gusta más Xavi Alonso que Raúl más que nada es un tema de imagen lo primero lo segundo creo que Nagelsmann ¿de imagen en qué sentido? de imagen en el sentido de que tú ahora mismo Xavi Alonso a Florentino Levant todos esos entrenadores con imagen con personalidad con porte pero Raúl tiene mucha personalidad muchísima y sobre la pizarra no tiene nada que ver un entrenador moderno como Xavi Alonso que es más parecido a Nagelsmann que Raúl que el fútbol que hace es un fútbol arcaico y no tiene nada que ver pero como fútbol arcaico uy uy que va que va para para comparar con el de Xavi Alonso comparar con el de Xavi Alonso vale Raúl es un entrenador mucho más eh la manera de jugar antes antes de pasar a si no viniera Nagelsmann es a lo que yo me gustaría vamos a ver matizando lo que decía Charlie Nagelsmann rechazó al Real Madrid estando en el Leipzig no fue antes del Leipzig Oppenheim Oppenheim en el Jovem exactamente exactamente en el nombrecito vale estaba en el equipo del nombrecito pero lo rechazó porque dijo que no era el momento porque era muy joven vale Nagelsmann gusta porque tiene unos métodos como simulación de partidos virtuales o sea sí o sea métodos modernos físicamente estamos hablando métodos modernos tácticamente creo que todos estamos viendo al Bayern aparte de que no es muy difícil la liga la Bundesliga pero también ha pasado por muchos equipos como un rodillo físicamente tácticamente mentalmente trae un buenísimo equipo y a Florentino sin yo saber nada pero nada más que por lo que lo conozco de los años es un entrenador que le gusta mucho y más para el tipo de jugadores que se va a traer va a querer jugar un fútbol dinámico correoso no va a querer marear la perdiz como estamos viendo los últimos años tanto con Zidane y ahora últimamente Ancelotti porque marean mucho con el balón o sea es verdad soban el balón él no él quiere dinamismo o sea que puede ser que Nagelmann me atrevo a decir que viene este año perdona eh Oscar voy un momentito en el chat porque es que si no nos lo dejamos ya digo somos prácticamente todo el rato entre 40 50 personas a ver dice Tortuga Ninja vale que decía que era que era Mbappé os olvidáis de que Florentino llama a Raúl hijo de fruta en los audios mira yo aquí voy a opinario vale eso creo que tiene importancia cero o menos diez vale porque Florentino como dice Pablo Dono no es gilipollas y evidentemente no le cae bien Raúl a Zidane pues entiendo que tampoco también habían cositas por el tema de lo que filtraba la prensa y tal o sea eso para mí creo que lo va a tener en cuenta cero Florentino se lleve bien se lleve mal da igual te dice Jafo voy a meter un poco de cizaña aquí te dice Mohamed Jafo que definitivamente hablas de lo que no sabes son opiniones son opiniones vale dice que Oscar dice que Oscar es el único que está aportando valor bueno por lo tanto los demás cerramos y nos vamos te seguí por cariño pero puedes contestar Jafo con respeto puedes contestar evidentemente vale me gustaría que fuera más concreto y se refiriera a qué es lo que no sé vale si es sobre los fichajes el tiempo me dará o me quitará la razón vale ya está sobre lo de Nagelsmann que decís que no sale del Bayern y tal si veis la prensa alemana prensa alemana no paran de estar diciendo que están a la greca sabe Hamid Jitz el director deportivo y Nagelsmann es decir uno de los dos no va a continuar al 90% y el Bayern es muy serio porque aparte Nagelsmann tiene problemas con Lewandowski también si si a eso iba cuando cuando le decía Oscar lo de Nagelsmann a mi me encanta como entrenador es de mis entrenadores favoritos y estoy seguro que algún día entrenará el Madrid y justo lo que decía Jafo que tiene problemas con el director deportivo y lo voy a unir con lo que decía Didac de los mensajes de Florentino por la prensa Zidane Nagelsmann está enojado con el director deportivo porque los suplentes no son de la calidad de los suplentes del Bayern porque ha hecho cosas con la plantilla como hacer fichajes muy baratos quieren a Gravenberg y están ofreciendo 25 millones cuando no va a salir por menos de 50 luego además Nagelsmann no va a aguantar los mensajes que ha aguantado Zidane que ha aguantado Ancelotti porque ahora está teniendo esos problemas con el director deportivo del Bayern y no son comparados con los que le caerían aquí de parte de la prensa o sea Nagelsmann creo que es un entrenador que a la primera que algo le moleste lo va a decir y el Madrid lleva 3-4 entrenadores que quiere que no digan nada porque si no están fuera porque Zidane se fue por eso pero Nagelsmann creo que no aguantaría ¿sabes lo que pasa si viene Nagelsmann? con todos mis respetos a Zidane y Ancelotti que para mí han sido Zidane creo que no hay que decirlo la diferencia entre Zidane y Ancelotti es que Zidane era de la casa o sea a Zidane al fin y al cabo lo que es el tú a tú personalmente se tenían ganados yo creo que los mensajes que filtra Florentino a la prensa habría que saber también si son de Florentino porque también puede a mí me suena también que mete mucha mano José Ángel Sánchez si digo Florentino me ha olvidado la cúpula del Madrid en general ayer en el chiringo Mario Cortegana aseguraba que el que filtraba sobre todo cuando ponía en duda el Madrid a Zidane en Donis después de la derrota contra el Shakhtar era Florentino o sea olvidado de José Ángel que él no sabía esa relación Florentino nunca pierde nunca va a ser criticado ellos tienen ellos tienen línea directa digamos vale y son un nivel de hecho tuvimos a uno tuvimos a uno el otro día un honor pero permitirme permitirme en mi opinión que que discrepe un poco no digo que no sea Florentino que posiblemente sea Florentino pero que Florentino o sea como si yo a ti te comento algo y tú lo filtras ¿me entiendes lo que te quiero decir? no lo filtras es que no es directamente gente de los casos un momento que voy a hacer un inciso voy a hacer un inciso un inciso un inciso con todo el respeto Mohamed si no te gusta puedes irte o sea que no hay ningún problema porque simplemente se está quejando o sea de todo si no si no se le enseguen un rato claro es que no hay ningún problema porque Damián no le dejan hablar Ima no la ha oído hablar cuando sí ha hablado Didac solo dirige bueno es que tampoco sé más o sea ya digo yo no tengo idea Jafo dice lo que no sabe mira te decía Jafo Mohamed que decías que Raúl no está preparado y que Haaland estaba fichado a eso se refería supongo vale pues Didan permíteme sí sí claro lo de Haaland lo vas a ver antes del 30 de junio y sobre lo de Raúl yo no he dicho que no estuviera preparado eso lo estás diciendo tú yo he dicho que entre Xavi Alonso y Raúl el fútbol de Xavi Alonso propone más que el de Raúl para mi gusto y para y para para gente del Real Madrid porque hay corrientes que vienen unos a Raúl y otros a Xavi Alonso vale y para mí yo preferiría a Xavi Alonso antes que Raúl quitando la imagen yo no he dicho que no esté preparado Raúl Raúl como jugador es una leyenda como entrenador tú tranquila mira ahora ahora vamos a escuchar a Inma porque bueno pues parece que no no ha dicho nada en toda la noche no lo digo por coger evidentemente no porque tampoco tampoco quiero cortar en plan no tú cortas pero si ya ves que Jafo está cortando todo el rato Jafo Jafo tú puedes cortar lo que viera pero pero él una pregunta que le doy que le doy a Inma una pregunta que le hago a Inma porque ha dicho que era ella era fanática también de Liverpool como yo yo soy fan de Liverpool aparte de ser muy del Madrid Jürgen Klopp entrenador del Madrid ¿cómo lo ves? ¿qué tal? lo veo me encanta o sea a mí el primer candidato pero es muy difícil sacarle del Liverpool incluso más que al Valle o sea y además es como es como decíais en plan en España se critican mucho a los entrenadores si no ganan nada un año le apalizan a cualquier entrenador pero por ejemplo en Inglaterra el Liverpool no ganó no sé si el año pasado no ganó casi nada ni la premia y demás que la ganó el City no ganó nada y no se le culpó o sea para ellos es un dios claro es un dios entonces si viene aquí tienes que venir muy preparado totalmente lo respetan todos desde el primer aficionado hasta la directiva en 2015 coge a un equipo que estaba en Europa League y años después tres años después en 2018 llega a la final contra el Real Madrid que la pierde en 2019 ganó la Champions ganó una Premier también por ahí o sea el año que gana la Champions el Liverpool se quedó en la última jornada se disputaban la Premier tanto el City como el Liverpool que el City tuvo que hacer 99 puntos si no me equivoco para poder llevarse la Premier porque estaban hasta la última jornada voy a recomendar perdona somos 50 en directo que se pasen por el canal de Mohamed y cuidado porque si no baneamos directamente ya está porque me dice Didac te has pasado una vez más de chulo como siempre después que me mandas mensajitos por privado alabándome pero bueno no voy a contar más cosas a ver si te piensas que tienes el canal del Real Madrid no no ya digo que toda la gente se vaya a su canal y ya está seguimos seguimos también una cosa a mí me pide perdón sí sí te pide perdón pero bueno ya te digo que a mí me dice una cosa por aquí y por detrás otra pero bueno que da igual yo creo que de esta manera que el entrador que va a venir no sé por qué pero tiene el sentimiento de que va a ser Pochettino hostia ojalá creo creo que a Pochettino lo que le ha fallado ahora mismo es lo que está pasando en el PSG le ha quitado fuerza pero era un buen candidato yo creo que llevó al Totten a mala final de la Copa de Europa Cloud sería muy buena opción Cloud sería muy buena opción pero inviable cuidado mira de hecho acabo de ver yo un Twitter ahora que decía que lo dice el de los sublimes ¿vale? bueno el de los sublimes que se pasó por el canal Andrés Andrés Martínez que se pasó por el programa ¿vale? y dice quizás si perdonar este tío que es un fenómeno ¿vale? porque es una persona también que mira más allá de la prensa española y bueno dice el periodista David Sánchez Cañete ex de Real Madrid TV y Aranda Zonda por hecho los fichajes de Mbappé Haaland y Chumeni lo he visto sí eso es lo que había pasado antes lo había pasado por el grupo antes y dice Cancelotti está sentenciado y que el club quiera a Nagelmann justo lo que estamos diciendo aquí no lo Jajo ¿tú por qué te piensas que he entrado más tarde? ¿está informándome? que conste que no son exclusivas mías ni mucho menos porque yo vivo de esta fuente yo sigo a Andrés y al final yo creo que es lo más razonable y más que nada ¿por qué yo lo digo tan convencido? porque yo he visto cosas o la gente dice Mbappé Haaland imposible que es mucho más sencillo de lo que parece si los dos jugadores que fichajes difíciles eran Figo en su día Cidar en su día de hecho de hecho Jafo te voy a reforzar más aún tu teoría algo que ha dicho Ramón Álvarez de Mont en varias ocasiones que el Dortmund prefiere negociar con un club tradicional como es el Real Madrid en vez de un club de estado como es el Manchester City que es verdad que al final el que decide va a ser Haaland y todos lo tenemos claro pero el Dortmund a la hora de negociar prefiere que el jugador como dijo el CEO del Dortmund prefiere que se vaya al Real Madrid obviamente porque mantienen buenas relaciones porque es un club que sabe cómo se va a manejar el Real Madrid porque ha manejado también varias operaciones como fue la de Reinier como fue la de Asra Hakimi etcétera es decir son clubes que se llevan bien al fin y al cabo y estoy contigo si al final consigues juntar a Mbappé y a Haaland el golpe de efecto es brutal porque tiene un proyecto de locos con estos dos bicharracos tiene el mejor estadio del mundo vas a traer a un entrenador seguramente como dijo Iñaki top 5 mundial mínimo entonces a Haaland obviamente le va a apetecer mucho irse al Real Madrid pero es que yo creo que también Ancelotti puede continuar o sea ¿por qué no aguantar un año más? ni de coño yo no quiero que saltan los leones si gana Liga puede continuar si gana Liga y Champions continúa un año más seguro sobre lo que tú dices ¿vale? si Haaland se supone que quiere venir al Madrid porque hace muchos años siempre ha guiñado ha hecho guiños al Real Madrid que si el escudo cuando juega al FIFA que si los likes que si seguir a jugadores del Madrid que si quería ser como quisiera si lo que él premia para ir a un club es lo que le van a hacer el plan lo que has dicho tú antes ¿vale? no me sé la palabra el el proyecto ¿vale? ¿por qué se va a ir al Manchester City? porque su padre jugó allí dos años cuando su mismo padre está diciendo que prefiere el Real Madrid que se hablaba de que de que de que con Mbappé no cuadraría yo he oído al padre yo le he oído decir que Mbappé es un ejemplo para su hijo y que quisiera tener la trayectoria de su de Mbappé o sea ahora mismo ¿quién crees que tiene mejor proyecto a corto plazo? ¿Manchester City o Real Madrid? Real Madrid ¿puedo decir una cosa? ¿Hombre seguro? pero tú no ¿dónde está el Real Madrid ahora con todo lo mal que está? ¿Tú piensa? ¿Tú piensa? Déjame terminar con esto déjame terminar con esto con los con los con los jugadores que tenemos ¿vale? vamos líderes líderes el segundo a nueve puntos el segundo el primer a nueve puntos el segundo a doce hemos eliminado al PSG todopoderoso de Neymar que al Madrid lo único que le falta es Mbappé que tiene que reforzar otras otras parcelas sí pero tú un lateral derecho lateral derecho lo puedes fechar el año que viene si no este el año que viene a Haaland no a Haaland no ya veréis ¿puedo decir una cosa? Espera espera Oscar dos minutos una cosa importante solo solo importante el Manchester City el Manchester City solo tiene dinero eso me da igual o sea digo solo mira te digo tres preguntas tres cuotras preguntas de sí o no ¿va? por favor vale pero solo una cosa ah que lo borráis todo por vuestra cuenta una cosa cuando tú eres niño cuando tú eres niño mira perdona me decían en el chat que yo solo dirijo ya ni dirijo ya ni dirijo perdona que no que no que es coña que lo digo en coña hombre eso es lo que quiero preguntar mira Jafo tres preguntas ¿vale? ¿el Manchester City tiene peor entrenador que el Madrid ahora? pero ¿el entrenador qué? Guardiola Guardiola es mejor que Ancelotti ahora mismo totalmente claro claro pero ¿por qué? sí o no sí o no 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 ¿cuántos años llevan el Manchester City? ok decir no por favor ok ahora ¿quién tiene mejor plantilla ahora mismo ¿el Madrid o el City? Real Madrid el Madrid ok bueno ¿qué liga es mejor Premier o liga española? la Premier bueno Javier Mbappé va a ser la liga española mejor ok ahora mismo ahora mismo ¿el Madrid tiene mejor plantilla que el City? espérame Oscar el Real Madrid tiene mejor plantilla que el City ok no jugáis al FIFA ¿verdad? sí yo sí juego yo sí juego ¿quiénes tienen más competencia ¿quién tiene más competencia ahora mismo en su liga? ¿el Madrid con el Atlético de los peores años con el Barça en Europa League o el Manchester City tiene mejor competencia con el Liverpool del club con el Chelsea de Thomas Tuchel con el Arsenal de Arteta o con el Tottenham de Antonio Conte el Arsenal lo has metido en la terna también el Chelsea no compite ahora el Chelsea no compite en la Premier o sea el Chelsea está muy lejos sí sí pero me refiero ¿quién tiene mejor competencia en su liga? bueno en la Premier Jalan y Mbappé Jalan y Mbappé no van a competir en las ligas no van a competir no van a venir por la grandeza lo que buscan es competir en torneos internacionales en la Champions League que cuando tú eres pequeño y naces viendo los goles de Cristiano Ronaldo tienes una habitación llena de póster de Cristiano Ronaldo cuando coges llegas y dices ves a Cristiano Ronaldo y entra en un partido decir que va a remontar le mete tres goles al Volsburgo y dices yo quiero ser como él como dice Jalan eso es lo que hace a la gente elegir un club el Real Madrid tiene historia el Manchester City no llega a remontar un 0-1 al PSG en ninguna de las ocasiones en la vida el Real Madrid sí te quiero decir el Real Madrid es algo más por encima del Manchester City y es algo que a lo mejor no se puede entender pero jugador Oscar ya interrumpo Jafo Jafo perdona ahora sí un poco mira te voy a dar perdona Oscar ahora te dejo sí sí perdón yo qué sé vete a dar una vueltecita relájate tómate algo Jafo y después con todo el amor lo primero lo primero que quiero decir es me encanta ver a Jafo así prefiero verlo así ahora fuera broma a mí también me encanta verlo así está mucho mejor está mucho mejor así pero a ver sinceramente es que comparar al Manchester City es una broma no pero estaba diciendo Charlie a corto plazo presente Oscar 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 que vaya Oscar por favor Oscar quiero decir que prefiero ver a Jafo así contento que no quiero verlo con el careto el otro día y eso lo primero es porque a Jafo es que sabe que lo aprecio lo segundo pero que está muy bien Nagelmann está muy bien Klopp está muy bien Haaland está muy bien Mbappé estáis preparados para si la cosa sale mal es que vamos a ver yo creo que no cuando digo que no cuando digo que no no es que Haaland va a ir al City y el papel perdona dicen que habla más que mi mujer dicen por el chat Jafo vale chicos os acordéis lo que os dije cuando iba a Jafo Jafo espera Jafo espera que termine cuando Florentino hemos analizado mucho a Florentino cuando Florentino ficha a Figo el primer año gana la liga venía de ganar la octava vale con Lorenzo Sanz pasa a Florentino ficha a Figo ficha a Jafo gana la liga porque caemos también con el Bayern en semifinales pero es que cuando volvió o sea los Galácticos los fue fichando año tras año la diferencia es que cuando volvió que nos quedamos en blanco con Pellegrini y entrenador los fichó a todos a la vez volvió a fichar a Kaká fichó a Benzema más lo que ya había entonces estáis preparados para debates como porque Haaland por mucho que me duera y es mi jugador preferido Haaland yo estoy seguro que le va a quitar muchísimos minutos a Benzema bastantes es que Mbappé posiblemente nos estamos haciendo digamos bajas mentales con todo el respeto y seguramente Mbappé vaya a jugar en la izquierda y Vinicius en la derecha y diremos que por qué Vinicius no no o sea que por qué Vinicius tiene que mudarse es que no es que Vinicius ya estamos preparados a que todo eso sea una bomba el primer año y a lo mejor no ganemos nada pero no te das cuenta no te das cuenta que todo eso viene de la parte antimadridista no no Jafos no ganas la liga no no déjame no no me refiero a esos debates que estás tú hablando de si fichas a Mbappé el problema va a ser si juegas la izquierda o la derecha porque tienes que mover a Vinicius ojalá ojalá y el año que viene tengamos estos debates parece la cope esto si fichas a Haaland el problema es que va a jugar menos un tío que tiene 34 años si no lo fichas el Madrid es que no fiche siempre va a haber rebates siempre Jafos ¿tú te imaginas a Haaland lesionándose Jafos ¿tú te imaginas a Haaland lesionándose las mismas veces que Bain? no no para un momento ¿te imaginas a Haaland metiendo los mismos goles que el Cristiano Ronaldo? chicos chicos por el chat por el chat dicen pobre Inma ya que estaba viendo coño si a mí me gusta mucho escuchar escuchar sí porque no se puede hacer otra cosa Jafos es que lo que hablo es que lo que dirigiera a Dida porque si cuando cuando he dicho que venía y abrió un melones porque yo leo Twitter y comento y es verdad y es muy bonito leerlo y decir joder macho pero que esto no es el FIFA ni esto es que tú tienes que poner esas piezas y que encajen o sea que encajen y ya no sea pero que tienes que tener las piezas que no conozco yo a ningún entrenador que te diga no no esto es un problema a mí no me traigas a Mbappé y a Haaland prefiero a Mbappé y me traigas a Mariano y Samariano porque Mariano una final de la Champions League Javi ¿tú te acuerdas de Javi cuando vino? Oscar ¿tú te acuerdas de Javi cuando vino? que Javi cuando vino estábamos tordando así palmas ¿estás comparando a Javi con Haaland? no para ¿estás comparando a Javi con Haaland? no 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 venga 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 estoy diciendo que cuando venía de dentro de Frankfurt que Javi también metía 5 goles por partido decíamos ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿nunca? ¿no? ¿que no ha metido Javi 5 goles en un partido? porque Javi lleva metiendo goles desde que nació lleva metiendo goles desde que nació en el te veo Alex yo te veo lo que pasa es que no me atrevo a meterme Javi tiene un gol por partido que Javi que a mí Javi me encanta que a mí Javi me encanta Javi simplemente te estoy diciendo no simplemente te estoy diciendo que si estás preparado para que llegues el primer año no te cuajen como no cuajó Cristiano Cacá el otro y el otro el primer año el primer año y estás preparado para pegarles aquí el repaso pero ¿qué se vio luego cuando fichamos a Cristiano Ronaldo a Gareth Bale a Benzema ¿entiendes? cuatro champions tío chicos ahora sí o cierro vale va iba a decir o si no es más que nada porque hablemos un poco todos porque ya digo además además a la gente yo creo que le gusta porque estamos en 50 no no en serio estamos en todo el rato alrededor de 50 personas por lo tanto eso quiere decir que ya digo que está bien pero ya digo para distribuir simplemente un poquito le dicen en el chat a Oscar que ha despertado a los niños que sepas que nosotros siempre tenemos buen rollo ¿sabes? o sea tú trajera que siempre es un buen tachuanero ¿sabes? a ver todo el cariño pero lee el comentario de Oran por favor que es de lo más esclarecedor me parece que se han despertado no lo de los niños no no pero cómo no va a encajar un 9 con un extremo yo vi que es un segundo delantero y se vendió como un como un ariete clásico esa es la realidad sí sí vale no me gusta jugo de delantero en el año vamos vamos con vamos con Alex por favor va vamos con Alex Alex aprovecha tu minuto no no ni minuto aprovecha rápido estoy agotado estoy agotado yo no puedo seguir este río yo no puedo seguir este río a ver pon calma tú Alex que tú eres más tranquilo y vas más calmado yo soy más soy más sosegado a ver en el tema en el tema Jovic Oscar Jafo olvidaos Jovic al carrer que no va a jugar el año que viene ni mañana ni pasado ni al otro yo lo diré yo lo diré más de la línea pero no hemos dicho eso lo diré diré que este señor al fin y al cabo no va a jugar compararlos una tontería lo último el tema de ya no sé ni lo que iba a decir apúntate no no a ver el tema de lo de no tiene no tiene niños Alex que lo preguntan en el chat no no tiene niños antes tenía una persona pero ya no está la persona la persona humana ya no está bueno bien de verdad estoy hombre pues sí porque no 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 Alex un consejo un consejo Alex ponte highlights de Karen Bay que seguro que te sube el ánimo hostia pues escúchame tuve que ver cuatro veces el gol de falta porque flipe flipe porque donde vuelven las arañas diría que se lloraste no tú no lo quieres me suda la nariz te voy a decir una cosa Alex díbelo 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 me he puesto más caliente que la matrícula de un cohete la matrícula gracias 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 ah sí un apunte que quería dar que siempre lo comento que a mí me gusta mucho el tema espera perdona Alex perdona yo lo siento voy a cortar también pero en el chat dice tiene que venir más Isma al canal que le da belleza e inteligencia hombre no o sea que por no hablar bueno Isma está rompiendo yo el rato que está en el chat está rompiendo o sea está Isma o sea ¿cuándo vas a venir a mi kinga si merengues Isma? cuando quieras cuando quieras ¿tocas? ¿domires el fútbol femenino también Isma o no? voy un poquito menos pero de vez en cuando si me veo partido y demás y la sigo por ejemplo a mí Mina me encanta me encanta ¿quién? la puertura del Madrid Misa ¿no? Misa Misa eso sí sí Oscar si la quieres llevar a tu canal antes ya te digo negociamos el contrato cláusula y tal pero te di a te di a como Hazard porque ha dicho que le falta dominar y no viene en forma vale claro que son dos a ver paga la mitad el sueldo pobre Alex pobre Alex seguimos seguimos Alex rápido que bueno como comento que me gusta mucho el tema ver mucho fútbol no solamente en Madrid y demás hoy yo creo que ha sido una noticia muy importante que la acabo de ver hoy ha vuelto a marcar gol con su selección nacional después de lo que le pasó don Christian Eriksen ostias ha marcado con Dinamarca y para mí eso es como hace Jafo como hace Oscar eso es para porque yo creo que en la historia del fútbol que me corrijan los que tengan más edad que yo o sepan algo un poco más que yo que los hay no sé si alguien ha salido de un infarto al corazón porque al fin y al cabo lo que le dio fue en el campo un paro cardíaco que es un infarto al corazón ha vuelto a jugar al fútbol y encima con el debut que ha sido Carvajal sufrió pero fue una pericarditis al fin y al cabo sí que es verdad que le dio pero no fue tan grave como lo de Eriksen que cayó desplomado y demás pues hoy ha marcado hoy ha marcado creo que ha sido el 3-2 o sea encima un gol importante Oscar te preguntan en el chat preguntaban y han contestado ya bueno pues la gente que está en el chat el tema de Misa está renovada ya a ver os explico no es oficial pero Misa Rodríguez lo dije el otro día en el canal creo que en fútbol de tacón también lo dije Misa Rodríguez va a renovar por 3 años 90.000 euros porque los sueldos son chiquititos en el fútbol femenino todavía van poco a poco 3 años 90.000 euros lo dije el otro día sí pero escucha Ale yo también soy profesional pero no tengo una mansión quiero decir que no llegan a los niveles de los años 90.000 anuales o sea al oro por eso y lo más y lo más importante por el tema para que nos sacamos una pista ojo Ale es a lo que voy a decir cómo negocia Florentino o los que digamos toda su junta como por ejemplo en este caso Ana Rosel y toda esta gente Misa va a ceder el 50% de sus derechos de imagen para que el Madrid pueda comercializarlos o sea para que pueda seguir haciendo anuncios con el Madrid o sea creo que lo dije también en fútbol de tacón Misa va a ser seguramente el emblema el estandarte del Real Madrid en muchos años y le ha hecho una renovación a la mejor portera del mundo para mí a día de hoy grande grande y a Zlani que se lo está pensando para los que vean fútbol femenino a Zlani tiene la oferta sobre la mesa va a ser la jugadora mejor pagada pero se lo está pensando el club sospecha que tiene otra oferta aunque Toril está ahí pico pala todos los días pico pala una pregunta rápida para Oscar y ya yo por mí no tengo nada más que decir si no me preguntáis es probable que he oído por Twitter que puede ser que se le haya terminado el contrato a una de las mejores jugadoras del Paris Saint Germain y que esté en contacto para venir al Real Madrid femenino a ver te explico el problema de las jugadoras del Paris Saint Germain es que hay bastantes Katotó Dabriz por decir algunas que terminan contrato lo que a mí me comentan es que lo más probable es que renueven lo que pasa que estamos ahora mismo en el mes de abril estamos en cuartos de final también de la Champions aparte del Barcelona hay más equipos muchísimos más equipos que tienen opciones de ganarla entonces Katotó el Madrid está ahí intentando a ver qué posibilidades hay pero pero yo lo veo yo lo veo muy 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 difícil Katotó porque aparte de eso el tema Mbappé quitarle al Paris Saint Germain que está apostando también mucho por el fútbol femenino quitarle a Mbappé y a Katotó en el mismo año sería una sacada de Florentino espectacular y te tres además aparte de eso yo soy de los que opinan que no nos hace tanta falta porque tenemos a Sterminator o sea Ster para mí es Ster es y Olga Carmona ya pero en este de un Sterminator Ster vino con con buen plantel y yo no la he quitado tenemos a Naikari también que no tiene suerte de cara al gol hoy por ejemplo le ha pegado un disparo desde desde al lado desde Zubieta ¿sabes? de donde empezó jugando o sea que tenemos tenemos buen equipo de futuro Jafu ha desaparecido de imagen no lo he sacado yo por si alguien se lo pregunta no he sido yo ha ido ha ido a apuntar los números de Jovic en el intro de Frankfurt a ver chicos y chica primero otra vez dar las gracias porque hoy estamos siendo mucha más gente del habitual prácticamente 60 personas en directo después de dos horas o sea que normalmente cerramos antes pero evidentemente tengo más éxito que Niña que Angulo o sea que te da cuenta casi casi Oscar casi casi bueno decir eso que normalmente el programa lo cerramos antes pero bueno evidentemente es lo que he dicho antes si hay gente que está aún aquí pues es porque le está gustando van saliendo temas y ya está como siempre Inman no te he comentado tú antes porque los otros ya lo saben que si te tienes que marchar en algún momento por nosotros no evidentemente pero que tú misma o sea que aquí no hay obligación pero en plan si me toca marchar lo digo antes por aquí o te lo digo porque yo no lo dices por aquí y ya está en plan me voy bueno si quieres decir me voy cerrar lo puedes hacer pero también puedes decir me tengo que ir adiós Inman date por satisfecha o sea que sepas que el trato que te está dando es espectacular porque aquí de los que estamos tres entramos en la primera tertulia a la vez y no nos explicó nada o sea serás mentiroso escuta me estuve meando mi primera tertulia está haciendo un florentino te han sacado todos los rocos sí 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 está haciendo un pedrego a ver os quería preguntar mira hemos hablado bastante de otros entrenadores Becarios no ¿cómo sería Damián? Becarios no a ver Damián a ver pincha aquí Becarios porque esto es periodismo Becarios no Becarios no mira antes de ir al tema Carleto me he acordado ahora nadie ha hecho el canje de puntos pero da igual vamos a sacar porque creo que es una seña de identidad del canal y se lo hemos dicho también a Inma el tema de las imitaciones a ver Inma tú eres muy fan muy fan de Luka Modric ¿verdad? sí si lo tuvieras ahora mismo delante a Luka Modric ¿qué le preguntarías? tienes ya digo es el momento de tu vida puedes preguntarle lo que quieras a Luka Modric lo tienes delante joder hostia pues no sé qué decirle es que yo es que no sé que si voy a Madrid es que me lo como a veces entonces no me sale ninguna palabra pero a ver a ver ¿qué es Damián? pero cállate coño una pregunta así aleatoria yo también me lo comería a besos Isma por la renovación joder preguntarle por la renovación si quieres venga va por la renovación es que no sé qué preguntar exactamente es que claro me estoy imaginando la situación tranqui me quedo en shock te lo pregunto yo buenas noches Luka ¿cómo estás? a ver se está hablando en cada programa hablamos de su renovación por el Real Madrid ¿nos puede confirmar definitivamente ya si tiene tomada una decisión si el club ha hablado con usted? gracias buenas noches claro se comenta siempre pero yo lo que te puedo decir es que tardo dos minutos en renovar mi contrato para Real Madrid se me compara con Pedri y me parece un chiste porque es un grandísimo jugador pero ganar cuatro champions cinco años dinastía y un balón de oro es poner guinda pastel creo que como te digo siempre cuando Bernabéu me me apasiona se me pone punta pelo la afición tiene que estar para nosotros y no sé si va a aplaudir o no a Mbappé pero Kylian es un gran jugador tiene que estar la afición con nosotros y claro con Sergio me llevo bien es como un hermano para mí y nada más yo estoy muy contento aquí y claro quiero renovar mi contrato para Real Madrid grande grande Damián en el chat en el chat también yo creo que si cierro los ojos y te van a evitarlo te lo juro que digo está madre aquí la gente del chat Damián porque entiendo que ya digo somos 60 personas hay mucha gente nueva y quizás no te habían escuchado me van a calificar ya como el de las invitaciones joder es Luquita dice uno joder es Luquita buenísimo padre mía what the fuck grandísimo jajaja padre padre brutal si si total puedo hacer una pregunta ¿a quién a Zidane claro tío va venga Zidane ¿cómo ha visto mi tarde en la frutería? bueno yo lo que te puedo decir es que estoy concentrado para el día de mañana y nada más tú me puedes preguntar de lo que he visto yo pero nada va a cambiar ¿qué te importa lo que yo te vaya a decir? ¿sabes? única cosa es que yo veo que trabaja y te esfuerza y nada más yo lo que te puedo decir es que mañana tienes que dar todo aunque sea domingo da igual nosotros estamos aquí concentrados estamos en tertulia y tú mañana vas a ver nada más yo la única cosa que te puedo decir Jaren está con nosotros es amigo de Alex y nada va a cambiar ya está la tarde que bueno tío es que si si en el chat se están descojonando vamos a ver es que lo hace perfecto es que es clavado es clavado o sea es igual a ver te voy te voy a preguntar una cosita a Toni Kroos Toni no están pidiendo Mourinho ya digo no mira Mourinho no 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 de verdad de verdad las voy a entrenar un poco más un poco más porque ya digo queremos a Mou queremos a Mou se tiene que entrenar un poco más dice tú lo vas a ver ¿cómo es? el tú lo vas a ver mañana Damián que lo dice tú vas a ver mañana tú vas a ver mañana yo no te puedo decir mañana me vas a ver te quería preguntar Toni buenas noches Toni a ver se está hablando mucho de bueno del buen rendimiento de Valverde hay mucha gente sobre todo aquí en el canal en el chat que está matando a la CMK ¿qué pasaría si Fede te quitara el puesto? ¿tú lo entenderías que es para dar paso a los jóvenes? gracias Toni buenas noches bueno yo creo que Fede es compañero mío creo y nada trabaja con nosotros es un orgullo poder contar con jugadores así y nos ayudamos claro todo el tiempo pasa y en Real Madrid un día eres buen jugador y al otro no sirves pero sabemos cómo va esto y nada nosotros trabajamos día a día y no nos centramos en eso antes más porque sabemos cómo es la prensa y lo que se dice pero trabajamos y ya Fede es un grandísimo jugador y está con nosotros es un orgullo que ojalá quitarme el puesto a mí porque eso significa que lo ha hecho muy bien y nada seguimos trabajando todos y nos centramos día a día Fede está aquí yo estoy aquí y todos creo que no se puede desprestigiar a nadie grande grande en el chat increíble es una locura sí estamos llegando a los 70 vamos a tirar un poco yo haría moriño yo haría moriño yo también dirás que el otro día te vi bien el otro día no estuve bien otros días sí tampoco iba yo bien peinado pero oye lo hiciste bien a ver venga va pregúntame venga va Oscar va hola qué tal buenas noches José qué cómo has visto el partido de esta noche qué tal crees que vamos a remontar buenas noches Oscar ¿cómo has dicho que te llamas Oscar? ¿de qué medio eres? As ¿de las? no conozco bueno este el partido de esta noche de Champions lo he visto bien pero hay cosas yo no entiendo por qué ¿por qué? porque no sé si es por la publicidad de un isdef si es no sé no entiendo por qué ¿por qué? necesito un poco más de la mejor el Tata Martino el Tata Martino tío bueno tenemos que estar tranquilos ustedes tienen que dejar tranquilo a Messi Messi ustedes lo ven dentro de la cancha como juega y que pueda combinar con Neymar y bueno básicamente esto no sé si aún soy entrenador de México tú me dirás Charlie por desgracia sí por desgracia sí grande grande vamos ya digo sí creo que al Tata sí quizá mejor sí al Tata lo clava dicen en el chat vamos a hacer un poco más de Damián aprovechando que habrá gente nueva ya digo yo al baño vengo como sin problema como es una una seña del canal vamos a preguntar a ver chicos y chica ¿alguien quiere preguntar a Karino? ¿a Benzema? Charlie por favor buenas noches Karim te quería hacer la pregunta ahora que está sonando mucho Erling Haaland y que durante toda tu estancia en el Madrid te han traído delanteros Morata Chicharito Jovic y tú siempre te has impuesto tengo que meter algo ahora si viene Haaland ¿cómo crees que sería tu convivencia con él? muchas gracias buenas noches yo te voy a decir juego para el mejor club del mundo y claro estar con los mejores forma parte de Real Madrid yo llegué aquí con 18 19 20 años fue difícil fue difícil al principio pero no me imaginé poder romper récords aquí y por ejemplo Vinny llegó muy joven también y aunque a veces le hablo fuerte le hablo fuerte a Vinny es por él y ahora juega con nosotros y tanto ¿consideras hablar de fuerte a Vinny y decir que juega contra nosotros? no se habla se habla de eso pero está olvidado y sale me dicen que no jugamos mal que bueno nosotros estamos aquí estamos todos juntos esto es el Real Madrid y tanto si viene Kylian que me llevo muy bien con él o viene Armin son grandísimos jugadores y Real Madrid siempre siempre tiene a los mejores y trabajamos para ello no es una pregunta que sea para mí Damián Damián te voy a exprimir un poco que dice en el chat dice mierda me perdí a Modric va rapidito 10 segundos de Modric para que lo puedan ver buenas noches si te perdiste si te perdiste tienes que estar atento no vas a tener más oportunidades así y tienes que suscribirte claro y dejar tu apoyo va a ser importante para nosotros y continuar en esta línea que seguro disfrutamos juntos grande 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 va es que lo clavas a mí me gustaría hacer una pregunta si puede ser claro a Florentino Pérez si también también lo tocabas Damián si venga va don Florentino bueno se está hablando ahora mucho del futuro del Real Madrid de los fichajes que se pueden dar se está dudando de Haaland y me gustaría saber qué puedes decir tú al respecto gracias un saludo bueno yo lo que lo que le voy a decir oiga es que usted tiene que estar tranquilo ¿vale? tiene que estar tranquilo nosotros yo como como presidente de una institución es decir vamos a ver usted oiga de verdad que que nadie dude de nosotros ¿por qué se duda? es decir yo salvé al Real Madrid de la deuda usted oiga el Real Madrid no me pertenece el Real Madrid es de los socios ahora bien claro que siempre trabajamos entre los mejores jugadores pero no podemos hablar de ellos porque no están en nuestro grupo oiga y yo salvé al Madrid de la deuda nos conocen y sabemos cómo funcionan oiga o sea tranquilo yo lo que le puedo decir es que estamos a marzo y ya pues vamos a construir nadie pensaba que íbamos a tener cuatro champions en cinco años nadie pensaba hace diez años y vamos a tener el mejor estadio del mundo y nos estamos construyendo es decir oiga nosotros queremos hablar con la UEFA y a ver qué nos dice también con la Superliga no vamos a matar al fútbol y trabajamos para eso y oiga si usted no está contento yo lo que le voy a decir es que el Real Madrid es de los socios y lo primero es el club por encima de todo y aunque la gente no lo entienda oiga nosotros estamos trabajando es que no le puedo decir nada más estamos trabajando entre nuevos fichajes y ya está grande grande mira ¿cómo llevas a Coutuá? espera Oscar perdona que en el chat sacan un nombre y creo que es que me han leído el pensamiento dicen que fijo que clava al buitre estabas hablando Florentino de la UEFA voy a preguntar a tu compañero a Emilio Butragueño Emilio buenas noches ¿qué te pareció lo del tema de las bolas en el sorteo de la Champions el otro día? bueno buenas noches no sabemos qué ha pasado esa es la verdad no damos crédito de lo que ha podido suceder en el sorteo y no entendemos bien es que no entendemos qué ha pasado nos ha tocado el París que es un rival duro pero somos el Real Madrid esa es la verdad y nosotros queremos disputar el partido vamos a jugar el partido hay mucha competencia en la Champions pero es que no damos crédito y repito la UEFA no sé qué ha podido suceder nosotros tenemos en 120 años de historia un señorío que nadie puede comprar es la verdad y se verá la eliminatoria pero como director de relaciones institucionales lo que le puedo comunicar es que el Real Madrid va a jugar ese partido va a jugar el partido y va a competir esa es la verdad y es lo único que le puedo decir te dicen Damián que vas a acabar va a acabar el pobre con desdoblamiento de la personalidad ¿cómo llevas a Courtois? vale va a ver Courtois ¿cómo llevas? buenas noches y bueno yo creo que un poco de micro no no va mejor va mejor jugar contra Messi contra Neymar tener la afición de nuestro lado sí que es verdad que en el partido de ida sobre todo el penalti a Leo hay un poco de la línea hay un poco de la línea pero en este partido segundo sobre todo a raíz del 1-1 los de Karim nos ha ayudado y ha sido una caldera y están con nosotros y es lo mejor yo trabajo día a día y estoy seguro que me agradecen todo el apoyo y estamos estamos ahí y queremos ganar la liga grande grande ahora sí va si os parece para cerrar las imitaciones vamos a cambiar de deporte nos vamos al nos vamos al tenis evidentemente buenas noches atenta 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 buenas noches Rafa cómo estás a ver te quería preguntar cómo viviste cómo viviste esa noche en el Bernabéu del 0-4 frente al Barcelona gracias buenas noches bueno no la pude ver es verdad que estuve jugando contra Novak y nada más lo que te puedo decir es que jugar con Novak es un rival realmente complicado y sí sí que he podido ver los goles como socio del Real Madrid me alegra me alegra bueno el que se haya podido pasar de ronda sobre todo Karim que está a un nivel excepcional es un deportista de élite y al fin y al cabo tenerlo en el Real Madrid es un privilegio y nada ahora me centro en la final en lo que me viene en recuperarme bien y sobre todo en tener las mejores sensaciones grande 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 muy grande ay joder hostia el bichito también lo hago es verdad es verdad claro o sea tú le ves parecido Ima Damiana a Fede Valverde un poco como físicamente sí físicamente sí un poco un poco claro le llaman Fede vamos a ver qué le queréis preguntar a Fede chicos qué le preguntamos mejor jugador de Uruguay con tu selección Fede cómo te sientes bueno buenas noches un orgullo pertenecer a esta selección este país que siempre llevo en mi corazón y yo lo digo siempre tanto con el Real Madrid como con Uruguay y me dejo todo en el campo intento aprovechar la oportunidad que me da el míster siempre y yo juego y corro hasta que hasta que la pena no me puedan dar más la primera parte tuvimos más chances sobre todo a partir del gol y tuvimos más oportunidades de conseguir el primero y luego la segunda pues finiquitamos y es lo más importante estoy orgulloso de la afición de de todo el equipo y de toda la familia que nos unió y vivo Uruguay y la puta madre grande 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 a ver no sé qué os parece si vamos cerrando prácticamente dos horas y media de ha dicho si rápido y más no no pero yo se lo he repetido a alguien yo lo he escuchado decir él sí a alguien yo se lo he repetido qué broma qué broma vamos lo ha dicho Charlie vamos a vamos eso a cerrar después de prácticamente ¿cómo? que yo acabo de llegar macho a ver si hace 40 minutos que han venido pero es que yo estoy acostumbrado vamos a ver esto de las imitaciones que tiene su historia o sea es que estuvimos aquí hasta las 3 de la mañana ¿sabes? y la gente conectándose de Italia o sea la gente y Pablo Dono hablando en italiano ¿sabes? haciendo la declaración de la renta sí 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 total yo lo digo así pues bueno lo que digo sí Oscar después ahora nos vamos a jugar un poco te quedas si quieres y yo ya ceno bueno pues cena y después vienes a ver dice no mira me vais a disculpar yo me tengo que ir ya no no cerramos 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 todos ya sí simplemente comentar a la gente que nos ve bueno primero pero de nuevo muchas gracias porque estamos cerrando con 48 personas en directo y después decir que volvemos en este caso con Damián y con Rubén el lunes a las 10 de la noche con el podcast y después ya pues como siempre digo por Twitter sobre todo ya informamos de los programas que vamos a hacer a la semana pero bueno el lunes también lo vamos a decir buenas noches a todos y en especial a ti pues nada gracias por pasarte como te lo has pasado te has aburrido muy largo no o como no 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 yo he estado 10 de 10 la verdad super cómoda y vamos si queréis algún día que vuelva o lo que sea por mi encanta pero te digo que vuelvas cuando no estés Jafo vale mejor porque es que si no no vas a hablar es broma es Jafo ya lo sabes pobre tico pobre tico madre mía ten cuidado con lo que vayas a decir quien yo es que yo me he quedado con lo de frutero con el 4-4-2 y con camavinga de interior sabes y con las ayudas las ayudas o sea y yo me he quedado con que soy experto en la Bundesliga y no he visto ni un Mayardorm en mi vida Julio y Carlos y Carlos lo de la cárcel es verdad tuve que cambiar el fondo para que lo dejaran de decir que le dijen que ha estado en una cárcel bueno pues va eso para la gente que nos ve si queréis voy a hacer un raid estaba viendo los canales que estaban en directo no sé que están haciendo exactamente si no es fútbol y no es de vuestro interés perdonad porque es Manolo MR que se pasó por el canal vale pero aquí aquí me pone en descripción karaoke party entonces no sé está de karaoke esta noche es que está de karaoke me sirve ah bueno yo lo paso a los espectadores hay veces que hace karaoke otras veces es verdad vale vale no lo sabía bueno nosotros pasamos los espectadores porque está por ahí Manolo y después ya que elijan si se quedan a ver el contenido o no nada más chicos chicas buenas noches adiós adiós buenas noches hasta luego chau chau Gracias por ver el video.